¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del campeonato anual regional de Tucumán, Copa City, torneo Armando J. Duplessis. Estamos aquí en el parque 9 de julio, otra versión, la fecha número 14, hoy una final anticipada para muchos. Tucumán, la un tenis, el puntero, frente a universitario, el escolta. Esteban, ¿cómo te va? Bienvenido a lo que será la previa de un gran partido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer en saludarlos y bueno, bien lo dijiste vos, ¿no? Un gran partido de rugby porque hoy se enfrentan el actual puntero del Tucumán, don tenis, que viene muy bien anímicamente, viene ganando sus partidos, una formación muy consolidada, muy firme, que cuenta con un gran pack de forward y en frente lo va a tener el escolta, universitario, que también viene muy bien, que el fin de semana pasado ganó ampliamente a gimnasia y tiro, así que un partido para no perderse el de ahora. Choque de estilos con dos equipos que pregonan el World Rugby, hoy la antesala de un partido abierto con muchos puntos y para saber si se corta el on tenis o no rumbo al campeonato o bien llega a la punta también universitario. Exactamente, bueno, vos dijiste de estilos, de diferentes estilos más que todo. Un Tucumán, el on tenis que predomina principalmente el juego duro de forward, la solidez del pack de los delanteros del conjunto Benjamín, caso contrario universitario, un juego más amplio, más vistoso, así que como dijiste vos, choque de dos estilos diferentes y de un partido que promete bastante, el puntero con el segundo. El on tenis, la baja de los dos hermanos Haunstein, diferentes lesiones postergan a Nacho y a Federico Haunstein de este partido y en universitario la experiencia, Leopoldo de Chazal, Diego Más, Ternavacio, Centurión, Barrera Oro. Completo, con Patricio Figueroa, bueno, gente de experiencia buscando la punta. Exactamente, bueno, como siempre, conversamos antes del inicio de los encuentros, les mostramos los institucionales, la historia de cada club, ya han pasado diferentes figuras del rugby, no tan solo de Tucumán, del rugby de nuestro país, que son tucumanos y no nos vamos a olvidar de uno muy importante, el caso de José Santamarina. El Cheto. El Cheto Santamarina, una persona muy importante para el rugby de nuestra provincia, para el rugby de nuestro país, también se acercó por nuestros estudios de Canal 8 y hemos conversado con el Cheto. Bueno, la nota con José Santamarina y nos metemos en el partido, Esteban, partidazo en la previa, con la un tenis frente a universitario. Lo escuchamos a José Santamarina. Lo que uno siente en ese momento es una gran ansiedad por jugar el primer partido y demostrar todo el bagaje raivístico que yo había logrado en toda mi vida y me convoca Lucho Gradín para el primer test match con los All Blacks en el 91. Yo lo único que esperaba era que empiece el partido, decía, que empiece el partido, que me toque la primera pelota, que me toque el primer tackle, el primer golpe para entrar en ritmo y entrar en partido. Sin duda uno lleva ahí toda la ansiedad y toda la expectativa que ha tenido desde el chico como jugador. Es decir, en este momento sé que los tiempos son cortos, sé que en los primeros 20 minutos tengo que demostrar todo lo que puedo, porque si juegas mal los primeros 20 no te alcanza el tiempo para volver a jugar en los Pumas. Eso es lo que yo pensaba. Mejor partido personal, ¿no? El equipo jugó muy mal ese día. Ha sido contra Gales en el Mundial 91 en Gales. Yo sintiendo que había hecho todo lo que un jugador de rugby tenía que hacer en la cancha y lo había hecho bien desde mi posición individual. Aunque no había servido para el equipo, era una dualidad que sentía. Y después del partido que ganamos con los Pumas antes en el 92, que Santiago Mezón mete casi todos los puntos y albiza un drop. Por lo que significaba el partido, porque veníamos de perder dos puntos con Francia en Buenos Aires, porque el equipo no estaba bien armado, venía con ciertos problemas y terminamos ganando un partido notable, digamos. El equipo juega muy bien. Yo juego bien, digamos, pero no al nivel que creí que había jugado contra Gales. Los Pumas están en una transición durísima. No los veo en el nivel final que van a tener que llegar. Igual creo que los Pumas van a dar uno o dos puntos más de lo que pueden dar. Yo soy un orgulloso hincha de los Pumas, de todos estos procesos que se hacen y de los jugadores argentinos, pero creo que genera una confusión en la gente que no está muy metida de creer que nosotros realmente podemos llegar en cualquier momento a quinto o a cuarto del mundo. No, para nosotros es un esfuerzo tremendo. Pero sí te puedo decir que no tengo ninguna duda que los Pumas van a entregar lo que entregan siempre, todo lo que tienen y un plus. Los Pumas siempre entregan un plus. Lo veo con mucho optimismo. Creo que hay muchísimo por hacer. Genera una gran responsabilidad. Porque uno ya no solo se representa a uno mismo, representa a su club, a su provincia, a su país. Entonces hay una carga ahí que hay que saber sobrellevarla. Entonces me parece que es muy positivo por todos lados y los tucumanos debemos empezar a pensar las cosas en grande y no en chica. Yo creo que todo esfuerzo que ayude a la difusión es bueno, es buenísimo. Una mejor competencia va a tener más público en las canchas y en frente al televisor y va a ayudar más a la difusión. No solo, te reitero, es buenísimo el esfuerzo, pero a este esfuerzo hay que ayudarlo con mejor juego. El mejor juego viene no por una cámara de televisión, sino por un esfuerzo grande que debe hacer la dirigencia para que la competencia mejore. Perfecto. Retornamos a la cancha del Tucumán Long Tenis. Van a aparecer los equipos en cualquier momento. Bueno, una fecha que ayer comenzó con alguna sorpresa, Esteban. Porque perdieron los equipos que estaban en el tercer y en el cuarto lugar. En este caso, Cardenales y el Jockey de Salta. Gran victoria de natación que volvió a sonreír. Bueno, hablo a las claras. Lo parejo del torneo, ¿no? Porque el hecho de que Universitario de Salta le haya ganado el Jockey, el Jockey que venía muy bien, con ocho partidos consecutivos ganando todos ellos. Y sorprendiendo y ganando un buen partido. Y lo de ayer, lo que ha pasado con esta victoria, toma un poco de respiro, natación y gimnasia. Vamos a ver la tabla. Importante si hoy Long Tenis logra la victoria porque es como que te despegas del segundo, te despegas del tercero y también del cuarto. Vamos a ver con los números. ¿Cómo arranca la fecha número 14 en el torneo anual regional? El campeonato más competitivo de la Argentina. Señor director, por favor. Con Tucumán, Lontales líder con 52. Unis de Tucumán, Escolta, 47. ¿Le sumamos un punto a Cardenales? Porque ayer sumó un punto, tendría 44. El Jockey de Salta también sumó un punto, 42. Tucumán, Racki, 41. Los Tarkos tiene 35. Lince, 33. Huirapuca, 32. Yo que es de Tucumán, 24. Le sumamos 5 puntos a Universitario de Salta. Tiene 25. Gimnasia y tiro 17. Le vamos a sumar 4 puntos a natación y gimnasia se pondría a 12. Así que todavía con chances el conjunto de natación. Y qué bien le vino al conjunto blanco la victoria de ayer. Bueno, vamos a ver cómo van a jugar Long Tenis y Uni. Quiénes son los protagonistas para esta tarde. Una tarde espectacular aquí en el Parque 9 de Julio. Ahí tenemos la formación del dueño de casa, el puntero. Roberto Tejerizo, Sebastián Morel y Nicolás Salazar, la primera línea. La segunda por los hermanos, Luis y Carlos Cáceres. Ya un pack de forward conocido para el Tucumán Long Tenis. Roberto Chala, Dino Cáceres y en la posición de octavo, Nicolás Proto. La pareja de medios, los conductores Facundo Rodríguez Prado y Federico Menz. Los backs completan en el centro de la cancha con Daniel Ledesma, que en este caso va a reemplazar a Haunstein y Santiago Chabán. Las puntas para Nieva y Nicolás Cipulli. Y el 15, Andrés Chabán, los 15 jugadores del puntero que tiene este campeonato anual. Bueno, presentamos universitario con toda la experiencia de sus hombres. Esta alineación titular. Y el equipo azul y gris que lo va a hacer con Leopoldo De Chazal, Patricio Figueroa y Carlos Parra, la primera línea. Antonio Aguari en la posición de segunda línea junto con Joaquín Ledesma. Los 15 primeros jugadores, la tercera línea estará compuesta por Gonzalo Gasparré, Nicolás Centrini y Lisandro Aguali en la posición de ocho. Los conductores, los que manejan el motor de este equipo son Diego Tarnavasio y Diego Más. Experiencia en la pareja de medios. En el centro de la cancha para el capitán Martín Pintado y Mariano Torres. Las puntas para Nicolás Pintado. Javier Rojas en la posición de Wynn. Y el número 15, Lucas Barrera Oro. Bueno, ya se vendrán los equipos a la cancha. El árbitro para hoy, el señor Carlos Pinto. Carlos Pinto, profesor de educación física, dos hijos. Bueno, hoy no vamos a tener la palabra, la voz del árbitro en medio del partido. Bueno, por cuestiones personales decidió no aceptar esta propuesta de ponerse el micrófono incorporado al partido. Así que por lo pronto, bueno, tendremos la posibilidad a través de los comentarios y relatos aquí en cabina de saber las alternativas del juego. Era algo que venían requisiendo a las transmisiones, al juego en sí, a que la gente sepa por qué una sanción u otra. ¿Qué le dice el árbitro a los jugadores? Porque el árbitro también es como que intruye dentro de la cancha. No tengo duda, una pena. Una pena que no haya aceptado el micrófono porque la verdad ayuda mucho. Ayuda a nosotros, ayuda a los televidentes principalmente, porque con el diálogo, las instrucciones, la llamada atención del árbitro, nos ayuda a todos. Bueno, el ingreso de los protagonistas al campo de juego, Tucumán, la un tenis y universitario. Una final anticipada. El 1 y el 2 en la tabla de posiciones. Bueno, esperemos no equivocarnos y veamos un gran partido de rugby, como dijimos al principio, estilos diferentes. No, no quiere decir que, porque cuando hablamos de los estilos y dijimos al principio de que Tucumán, no tenis apuesta mucho a los forwards, no juegan los tres cuartos. Si hay algo que ha caracterizado últimamente al equipo de Tucumán, no tenis, más allá de la dureza y los compactos, que es el pack de forwards, también juegan con los tres cuartos o saben rematar con los backs. Así que vamos a tener un buen partido de rugby, Félix. Nos ayuda el tiempo, un sol a pleno acá en el Parque 9 de Julio, la Catedral del Rugby. Acá se vivieron grandes partidos del seleccionado de nuestra provincia, cuando se ha considerado campeón argentino en diferentes años. Acá esta cancha estuvo poblada, realmente se respira mucho rugby acá en este campo de juego. Y hay mucho público en esta tarde, domingo espectacular para la práctica del deporte y lo que va a ser un gran encuentro. Ojalá que en la previa prometen mucho, ojalá que dentro de la cancha se falten el respeto y jueguen como lo que verdaderamente pueden dar, como dos grandes equipos. Pero que suene bien la falta de respeto, en el buen sentido de la palabra. Que no se respeten tanto. Exactamente. Que se animen a jugar, a eso voy. Exactamente, ahí está. Que se animen a jugar, no tengo dudas que se van a animar a jugar. Quizás al principio puede llegar a costar un poco, se van a estudiar, van a jugar mucho con el pie, pero en la primera oportunidad que tengan de jugar, no tengo dudas que lo van a hacer. Como dijimos, la victoria de ayer de natación y gimnasia por 25 a 23 ante Cardenales. Que no viene bien, ya lo tuvimos la semana pasada en la pantalla del 8, el equipo Pupurado. Ganando ajustadamente al equipo del INSE. Irregular Cardenales. Bastante irregular últimamente. Y si hay algo que caracterizaba al equipo Pupurado, era su regularidad a lo largo de los campeonatos. Últimamente, pero no viene bien, pero falta mucho. Es largo este torneo y como dijimos, si hay algo que caracteriza es la paridad. Bueno, el kickoff inicial en los pies de Federico Menz. Ahí está la patada al fondo de la cancha. Ya están jugando y lo vivimos en la pantalla de Canal 8 de Tucumán. Tucumán, la un tenis frente a Universitario. Gran partido. Vamos a ver, Andrés Chabán buscando el tocho a las espaldas de Ternabacio. Pica, pica y se va. La un tenis tendrá, pero juega rápido a Universitario. Quería tener un line muy cerquita del ingol de Uni. Jugó rápido. La U le pegó barrera a oro. Vamos a ver. Arranca el partido aquí en el parque. Mirá que bien que le pegó a Andrés Chabán. Buscó la espalda de Diego Ternabacio. Le pegó muy bien. Jugó rápidamente el 9. Mirá lo que generó la un tenis. Un line out. Sobre línea de 22 metros a su favor. Vamos a ver qué pasa con esta primera formación del partido. Ahí está para arrojar el hooker de Tucumán, la un tenis, Sebastián Morel. Vamos a ver si buscará. Me parece que habrá paridad. Ahí está Roja Morel. Se eleva a Dino Cáceres. La bajó muy bien. Facundo Rodríguez Prado. El drop de Menz. El drop de Menz. ¿Es bueno? No, no, no. No, desviado. En el acto lo vi al árbitro Carlos Pinto. Bueno, desviado. Entonces la primera chance. Se perdió por el palo derecho. Bueno, la primera chance para el equipo de Tucumán, la un tenis. Y mirá que Federico Menz no falla, eh. Tuvo todo el tiempo suficiente como para emplear este sobrepique. Pero bueno. Ahí tenemos la reiteración. Le pegaba Federico Menz. Ahí está. Ahí le pega el número 10. Por muy cerquita, eh. Exactamente. Por el palo izquierdo en el ataque del Tucumán, la un tenis. Ahí está Federico Menz. Y la salida para la un tenis. Bomba a cargar. Vamos a ver si apresta para descolgarla. El chico Rojas. Diego Más es el que cometió. Era Diego Más, ¿no? Bueno, Rojas viene de los Pumitas, Esteban. Viene de participar de la Copa del Mundo Menores de 20 años. Hablando de Pumitas, nuestras condolencias para la mamá de Matías Orlando. El tostado. Un fuerte abrazo. Y la verdad, un gran abrazo. Para la familia, eh. Y estamos, eh. El rugby. El rugby. A propósito de eso, no se jugó el partido de Huilapuca frente al Jocay de Tucumán. Una semana... De luto. La verdad, de luto para el equipo del Huilapuca. Teniendo en cuenta el fallecimiento de Nicolás Cabrera. El chino Cabrera, exjugador de la institución de Huilapuca. Así que, bueno, un fuerte abrazo a toda la gente de Concepción, eh. Bueno, primer escraón de la tarde. Vamos a ver cómo pinta el panorama, eh. Con las formaciones fiscas. Y no era para menos, eh. Sí, sí, sí. La tribuna donde estamos ubicados nosotros, donde generalmente está la parcialidad local, completa. Al frente, los visitantes. También hay espacios, por supuesto, libres, pero mucha gente para ver este choque entre el puntero y el segundo. Bueno, de nuevo la formación. Va a arrojar Facundo Rodríguez Prados. ¿Es Prado o Prados? Prado. Prado, sin la S. Bueno, ahí está. Perfecto, se descuelga, se levantó muy bien Dino Cáceres. Proto. La pone en el suelo Proto. Carlos Cáceres que va a chocar y va de punta abajo en segunda línea. Avanza Tucumán Longtenes, está muy cerca. Se planta en la defensa universitaria. La robó muy bien Antonio Aguali. Antonio Aguali, que tiene el bait. Son iguales los Aguali. ¿Cuántos años los separan de diferencia, Agato? Un año. Un año. Exactamente. Se anima a jugar un día. Diego más. Rojas. Rojas que le pega con el pie, buscando el touch. Vamos a ver. El que va a rescatar esa pelota es Chabán. Andrés que emplea nuevamente el pie y la saca contra el touch. Será line out para Universitario. Por ahora no se sacan ventajas en el arranque del partido. En tres minutos están cero a cero. Y de una posición defensiva del equipo universitario. La buena pesca, la buena recuperación del número 20, Antonio Aguali, recuperando esa pelota. Y poniendo a su equipo en una buena posición ofensiva, buena posición, buena chance para contraatacar. Lo hizo bien, ganó muchos metros y tiene este line out. Arrojaba el Pato Figueroa, la bajaba muy bien. Aquí se viene Parra. De cabeza Parra. Casi, casi la pescan a los hombres de Long Tenis. Nuevamente Antonio. El arranque de Antonio de Chazal. El que embiste es Lisandro, su hermano. Pero ya la recuperó Tucumán Long Tenis con Dino Cáceres. Verás que bien que la hizo Dino, ¿eh? Tiró ese pase para Nieva. Corre Nieva. Quiere llegar al tacle Mariano Torres. Con el pie, Nieva. A las espaldas de Nico Pintado. El tacle de Nieva. Llega Long Tenis. Y esta jugada de riesgo. Vamos a ver, el Chato Pinto está muy cerca. ¿Había no con? Parece que había no con. Bueno, arrancó bien el partido, Félix. Bien abierto. Los dos equipos con sus oportunidades y oportunidades de contragolpe. Porque ahora fue el turno para contragolpear del Tucumán Long Tenis. Que perdió una pelota universitaria. Bien recuperada por el equipo de Benjamín. Buena pesca también en ese sector. Cuando Antonio Aguali se aisló de sus forwards. Y bueno, pelota recuperada. Ganó muchos metros. Y lo mismo que vimos de universitario recién. De una posición defensiva uni, pasó ofensiva. Ahora lo mismo para el Tucumán Long Tenis que este tiene este line-out. Este es Kraun, ¿eh? Está Dino Cáceres de 8. Está Dino de 8. Eso te iba a marcar. Porque lo vi desprenderse. Lo vi levantarse de la formación. Depende del tiro, Félix. Cuando tira universitario, creo que Dino pasa de wing forward, ¿eh? Ya vamos a ver. Bueno. Arroja a Rodríguez Prado. Se plantan las primeras líneas. Ahí el derrumbe. Bueno. La imagen de Carlitos Parra. Uno de los pilares de uni. Patricio Figueroa. Leopoldo de Chazal. ¿Cuánta experiencia hay en ese Kraun, eh? Mucha experiencia del lado de Tucumán Long Tenis también porque lo tenemos al Pampa, Pilar Izquierdo, Roberto Tejerizo, exactamente. La experiencia de Nicolás Salazar y un Long Tenis que maneja muy bien al escado, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona. Bueno, ¿qué pasó? Cómo responde universitario. Hubo un empuje previo, me parece, ¿eh? Sí, 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 sí. El Friquit va de nuevo todo. Tiene que respetar la distancia Tucumán Long Tenis. Y de una forma u otra, Zafa, ¿eh? Sí. Sí, porque te decía recién, vamos a ver cómo responde universitario ante la formación dura, sólida, del Tucumán Long Tenis. Con el pie, el pibe Rojas. A ver. Va a buscar el fondo de la cancha. Pero la deja adentro, mirá. Sí. Que se venga Long Tenis desde atrás. Andrés, ahí está Chabán. ¿Arriba? Sí. No. No, cortito, con Nieva. El tacle de Figueroa. Lo quieren sacar de la cancha. La pelota le queda jugable a Long Tenis. Otra vez Chabán. Carlos Cáceres que va. Busca acomodarse y lleva los fuegos ahora adelante. Se defiende Tucumán. Long Tenis. Se planta un y también Chabán. Rodríguez Prado con el pie Federico Menz. Una patada quirúrgica que llega al fondo. Y están ahí, ¿eh? Desde lo táctico quieren imponerse, Esteban. Exactamente. Bueno, pero se están animando a jugar. Porque recién lo vemos a Andrés Chabán, que bien pudo haber pateado esa pelota, pero se animó a jugar. Mirá las medias de Barrera Oro. Como para no perderlo, ¿no? ¿Quién se la mandó? Del Estad Francés, ¿no? ¿Alguien del Estad Francés se la mandó? Mirá Lucas, ¿no? Está bien. Llamativa las medias del experimentado fullback tucumano. Nieva. En Bolsa Nieva. Rodríguez Prado, Federico Menz. Bomba arriba, ¿eh? La bomba a cargar. Atención que viene el ontenis. Qué linda pelota, ¿eh? Busco esa pelota. Corre pronto el tacle sobre Barrera Oro. Lisandro. Lisandro que arranca. Lisandro que va. Ganó muchos metros, ¿eh? Universitario con esta remetida de Lisandro Aguali de Chazal. Terna Basio. Marcado a presión por Dino Cáceres. La juega rápido a une con Nico Centurión. Avanza Universitario. Avanza Centurión. Lo quiere detener Carlos Cáceres. Ya la saca Terna Basio de Chazal. Aguali. Se viene une para el try. Lo bloquearon muy cerquita el tacle efectivo de la defensa de Tucumán. Lontenis sigue el avance de la U que quiere el try. La va a sacar Terna Basio. Muy cerca Universitario, Esteban. Vamos a ver. Y tiene una gran chance ahí, ¿eh? La saca Terna Basio. Barrera Oro. Salteo, no. La jugó para Diego más. La pelota que queda votando. Y hay ventaja para Uni. Tenía ventaja. Buen intento. Parecía que llegaba Torres, ¿eh? Se había cortado bien el jugador de Universitario. El centro. Bueno, buen intento. Con mucha dinámica. El avance, el ataque de Universitario. La primera chance. Ahí vemos la corrida. Buen pase de Antonio de Chazal. De Leopoldo de Chazal hacia su sobrino. Ajá. Antonio Aguali de Chazal. Le faltó un poco más de velocidad a Torres. Pero con buen control de pelota. Ya Carlos Pinto le estaba dando ventaja. Al ataque de Universitario. Que se cortó por un nocón. Por un intento. En el centro de la cancha. Entre Lucas Barrera Oro. Y Diego más. Y la primera chance del partido. La va a tener el juvenil Rojas. Con este envío a los palos. Bueno. Patea Rojas entonces. Ocho minutos del partido. Tiene varios pateadores en el plantel universitario. ¿No? También estaba Diego Tomás. Ahí están las medias de Barrera Oro. Ahí está. ¿Te gustan las medias? Combinan, ¿no? Bueno, le pega Rojas. Banderitas arriba. Es buena. Sí, es buena. Es buena. Es buena. Javier Rojas pone en ventaja a Universitario. Gana el visitante 3 a 0. Esto recién comienza. Bueno, ahí vemos la reiteración. El envío. La certera patada. Del jugador de Universitario. Para abrir el marcador. En este partido. Tan importante por la tercera fecha de la segunda rueda. Que por el momento. Se va a ojo de agua con este 3 a 0. La salida de Federico Menz. El kick alto. Barrera Oro. Amaga. Emplea el kick. Otra vez buscando el touch. Llegó mucha gente de uni, ¿eh? Sí. Ahí podemos ver la tribuna colmada. No es habitual en la untenis. Hay que llenar la cancha del Tucumán a la untenis. Y sobre todo en un torneo de clubes. En un torneo anual, ¿eh? Bueno, aprovechando este hermoso día. Hermoso día. Y además el partido lo merecía, Esteban, ¿eh? Sin dudas. Qué final en Intermedia, ¿eh? Qué final, ¿eh? Final caliente. 23 a 20. Ganó Universitario. Terminó en la línea del Ingoldon tenis con la gran chance de ganar el partido, ¿eh? Otro torneo interesante también, ¿eh? Arrojó Morel. Aquí en Viste Proto va hacia adelante de cabeza el octavo. O wing forward, depende cómo sea el tiro. Intentaba Luis Cáceres. Facundo Rodríguez Prado. Carlos Cáceres que choca. Lo frenó con el hombro ahí Nico Centurión. Mentz. Ahí estaba Dani Ledesma. El avance del on-tenis. Nicolás Salazar. Otra fase más. La pelota está jugable y disponible para Dino Cáceres. Ay, ay, ay. Se pasó de largo, ¿eh? Rodríguez Prado, pero la vuelve a recuperar la on-tenis. Vamos a ver. ¿Tiene tiro para el drop, Mentz? Está algo incómodo, ¿no? Está muy arriba. Está muy encima, ¿no? No, no, no. Carlitos Cáceres. La sacó Cáceres. Al piso. Otra vez disponible la pelota. Otra fase más con Proto. Y avanza el on-tenis. Buscando ese hueco. La puntada inicial siempre la da con los forwards. El intento de Roberto Chala. Ahora sí, abrieron. El salteo. Chaban. Santiago. Nieva. La marca de Diego Más. Lo sacan de la cancha. Vuelve atrás el Chato Pinto. Me parece que observó algún tacle a destiempo, ¿no? Y es para verlo de nuevo, ¿eh? Vamos a ver. Quedó muy sentido, Chaban. Vamos a ver si lo vemos. Porque Andrés Chaban se desprendió de la pelota. Vamos a ver si fue tacle o no el de Martín Pintado. Ahí vamos a ver la reiteración. Él pasa hacia afuera. A ver. Ay, qué lástima que la... Y yo no sé. Me parece que hubo tacle. Fue duro el tacle. Lícito. Como para verlo nuevamente. Para sacarnos la duda. No sé si vos, Félix, a ver cuál es tu impresión acerca de esta situación. Llegó bien al tacle. Me parece que llegó bien. Fue muy abajo. Es antes. Sí, sí, sí. Es antes. Pero era tarjeta amarilla. ¿Amarilla? Vamos a ver qué importante era tener la palabra del árbitro, ¿no? Exactamente. Qué importante era saber, entender la palabra del árbitro. Ahí le está marcando la infracción al capitán. Martín Pintado. ¿Y quién lo está llamando? Mariano Torres. Félix Torres. Ahí la tenés, Félix. Mirá. A ver. Fue muy rápido porque se desprende muy pronto de la pelota, ¿no? O quizás Mariano Torres no cerró los brazos. Fue con el hombro, quizás. Lástima que la cámara no puede tomarla bien porque sigue la jugada. Pero bueno, si no... Bueno, se retira amonetado Mariano Torres, el número 14, uno de los centros que tiene Universitario. Sigue consultando, sigue mirando al asistente, al juez de Toch, el chato Carlos Pinto. ¿Y esto qué tiene que ser? Penal. Y es penal. Penal amarilla para el jugador Torres. Vamos a ver si Menz elige postes. Así va a los palos, ¿eh? Estuvo detenido un par de minutos el partido. Elige postes buscando la posibilidad del empate. Tucumán-Lontenis en los pies de uno de los goleadores que tiene el campeonato, como es Federico Menz. ¿Cómo aprovechar ahora Longtenis, eh? Este jugador de más, sobre todo en la línea de tres cuartos. A ver cómo aprovecha ahora Longtenis desde una posición para Federico Menz, factible, la patada a los palos, para tratar de igualar el encuentro, eh? Bueno, 3 a 0. Vamos a ver la chance para Menz. Ya lo conocemos como ejecuta. Se concentra el número 10. Buscando la igualdad, entonces Tucumán-Lontenis en este partido parejo hasta el momento, eh? 13 minutos. Ahí está. Toma carrera Menz. Buscando los postes. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. No, no, no. Se fue por el palo a derecho. Se fue por el palo, eh? Fracasa Federico Menz. Erró un drop y ahora su primer penal. Esa no falla generalmente Federico Menz, eh? Ya va a entrar en calor. Ya. Bueno, salida de 22. Ahí vemos la reiteración cómo se va por el palo izquierdo del ataque. Ninguna es buena hasta que no levantan las banderitas, Esteban. Exactamente. Bomba arriba, ¿te gusta? Ahí está. La bomba a cargar entonces de Federico Menz. Bien alta, eh? Y no baja esa pelota, eh? Se pasaban todos. Le vuelve a picar precisamente al número 10. Abrió. Apretado, presionado, nieva. Aquí está Chipuli. Corre Chipuli. Va con fuerza Chipuli. Logran detenerlo. Quiere darse vuelta Chipuli para dejar en juego a sus compañeros. El avance de Tucumán, la ontenis. Rodríguez Prado. Ahí está Andrés Chabán. Chala. Al piso Chala. Otra fase más para el avance de la ontenis. El puntero del campeonato. Ledesma. Cuida bien la pelota de la ontenis, eh? Tiene apoyo, pero hay mucha marca, mucha gente. Trabaja bien en defensa universitaria que parece que la recuperó Diego Ternavacio. La recupera Diego Ternavacio. Lo quieren sacar de la cancha. Y el partido se está tornando áspero, Esteban. Duro, eh? Es que va a ser duro el partido. Muy duro. Con mucha defensa por el lado de universitario. Por allí va a estar la clave del partido. La defensa. El trabajo en el tacle. Buscar recuperar la pelota. Con un Tucumán ontenis que por el momento tiene mayor posición, posesión de la pelota. Y mayor dominio territorial. Pero universitario que trabaja bien en la defensa, eh? Bueno, va a arrojar Morel. Vamos a ver. En una posición clave la baja Dino Cáceres. Tejerizo. Rodríguez Prado. Proto que va. Choca. Proto quiere darse vuelta. La dejó jugable para sus compañeros. Otra vez Carlos Cáceres que quiere romper por el medio. Se plantó. La recuperó Tejerizo. Se acomoda Tejerizo. Pasan los forwards. Pasa ontenis. Federico Mendes con poco apoyo. Pero va. El arranque de Chabán. Otra vez Mendes. Ha premiado ontenis. Se planta y marca muy bien. ¿Cómo está claro, eh? ¿Cómo está? Enchufado Luis Cáceres. Lo dio vuelta. O sea, tiene ventaja ontenis. Joaquín Ledesma. Y se viene ontenis. Tira un reverestray. No. El pase se fue hacia adelante. Pero como tenía ventaja. Tiene penal el equipo Benjamín, eh. Frente a los palos. Un equipo de ontenis que es el dueño de la pelota. El que busca. Fijate la chance. Tres contra uno. Andrés y avance. Se va. Tirá el pase de faja. Le salió para adelante. Qué lástima, eh. Porque fue bueno el intento. Bien por Andrés Yabán. Hubiese terminado en un buen traje de ontenis. Con un cuidado de la pelota. Pero me gusta la actitud de marca y de defensa que tiene el universitario. Sí, sí. Está muy bien. Está muy sólido en defensa. Muy firme. Y un ontenis que está aguantando bien. Que está cuidando su pelota. Y que ahora va a tratar de emparejar el score. Con esta patada de Mendes. Bajo los palos. Esteban no debe fallar. Y Mendes que no falla. Y pone el partido 3 a 3. En 17 minutos aquí en el parque. Paridad total. La ontenis con un y 3 a 3. La patada efectiva ahora sí de Federico Mendes. Sí, era justo. Es justo que es el partido igualado. Porque la ontenis se ubicó en el campo de universitario. Un universitario que tiene que tratar de no cometer infracciones dentro de su campo de juego. Porque Mendes cuando tiene sus chances a los palos no falla. Por eso la igualdad. Aprovechó su ocasión debajo de los palos. 3 a 3. Bueno, la salida de Uni con Diego Más buscando el lado opuesto de la cancha. Le pega bien, eh. Le pegó muy bien. Mirá dónde va a salir esa pelota, eh. Muy bueno lo de Diego. La experiencia, la capacidad. La capacidad, los años de rugby, Esteban. Eso, eso, acababa de decir igual la experiencia, eh. Eso es tener lectura. Mirar toda la cancha. No centrarse solamente en las costumbres de la salida de mitad de cancha. Que sea los forwards o atrás de los forwards. Y bueno, eso te da la experiencia. Los años. Claro. Y de pronto a pelear este line out. Vamos a ver. ¿Y quién te dice? Vamos a ver Barrojar Morel. Muy cerquita del lingón de Lontenis, eh. A ver cómo está para el robo con Joaquín Ledesma. Uno de los segundas líneas con los hermanos Aguali. Centurión. Ahí está. Cacheteo. El amago. Vamos a ver el intento de Rodríguez Prado. Gana metro. Se viene Dino Cáceres. No le den ventaja a Dino porque te rompe todo. Y si no, que lo diga Ternabacio. Trae ese choque. Chaban. Santiago que le pega. A las espaldas de Nico Pintado. Le pica, le pica, le pica. Llega Pintado. La salida ha premiado ahora a Universitario, eh. De un lado a otro el partido. De costa a costa. Federico Menz. La iniciativa de Lontenis. Con el pie Federico. Pica, pica. Va al touch. Espectacular. El kick táctico de Federico Menz. Qué bien que juega con el pie. Realmente juega bien. Este también tiene lectura. Este también mira hacia adelante. Encuentra los espacios. Los busca. A los espacios. Y con el pie, que lo maneja muy bien, la pone a donde quiere, eh. Mirá donde la sacó la pelota, Félix. Va a arrojar Figueroa, eh. Y pensar que estábamos en un line-out prácticamente a 5 metros, eh. Y pasamos a 10 del campo de Universitario. Bueno, de ida y vuelta el partido. 3 a 3 por ahora, eh. Arrojará Figueroa. El que defiende es Universitario. La quería robar Cáceres. Casi, casi Rodríguez Prado. Figueroa. Allí lo tapaba Tejerizo. La va a sacar Ternavacio. Rojas. La deja dentro de la cancha. Qué bien que le pegó, eh. A las espaldas de Nieva. Mirá donde la sacó con poco ángel. Nieva juega rápido. Está habilitado Nieva. Andrés Chabán. El drop de Chabán. El drop de Chabán desviado. Pero lo intentó. Mirá donde la sacó Rojas, eh. No tenía ángulo la patada. Y la sacó en mitad de cancha. Eh. Le pega bien este chico también. Mucho futuro en Rojas, eh. Bastante. Por algo fue el Mundial. 19 años. De los Pumitas. Andrés Chabán. Otra vez empleando el pie. Más alto que lejos. A ver. A desconectar esa bomba. Le quedó a Nicolás Centurión. Le picaba bien. Al win forward de Uni. La saca rápidamente el pato Figueroa. Aguali. Nico Pintado que amaga y va por adentro. Rompe Nico. Viene Figueroa. Casi casi intercepta a un hombre de lontenis. El árbitro vuelve atrás y está marcando esta infracción. Y es para Uni. Tenía penal. Era bueno el intento. ¿Te gusta el partido? Está bueno. Está lindo. Está interesante. Está ahí. Porque está abierto. Vistoso. ¿Eh? Bien. Porque los dos plantean... Iniciativa de ambos lados, ¿no? Exactamente. Los dos plantean un juego abierto. Quizás por ahí exageran un poco con el pie. Pero como dijimos al principio. Es lógico que van a utilizar mucho el pie. Amarilla. Proto. A Proto. Sí. Bueno. Ahora lontenis va a jugar 10 minutos con 14 hombres. Y ya en cualquier momento va a volver Torres para el equipo de universitario que va a tener esta chance. Y es la misma infracción. Viendo la seña de Carlos Pinto le indica que no va a taclear. Va a meter el hombro. Mirá quién está de asistente. Martín Arregui. Martín Arregui está de asistente. Martín Arregui que tiene para 3 meses más fácil en la cancha. Ahí está el pibe Rojas Esteban que le pega. Rojas, 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 Rojas. Afuera. Desviado. Increíble. Fijate vos Rojas. De frente a los postes. Pero mirá la particularidad. No es un jugador... ¿Viste cuando los jugadores... Cada uno tiene sus... Buscan su comodidad. Su perfil para la patada. Toman su tiempo. Rojas la pone a la pelota. Se va hacia atrás. Sí. Dos segundos y le pega, ¿eh? Bueno. Ahí está el pibe Javier Rojas. Sus estilos. 19 años me decías Esteban. Y pronto a cumplir 20. Otra vez le pegó el pibe Rojas buscando el fondo de la cancha. Con tranquilidad la deja correr. No va a salir esa pelota. Dino Cáceres. Apoya y sale el ontenis ahora. Está bien. A pesar de que la pelota no entró al ingol, pero el pie, un pie de Dino Cáceres dentro del ingol. Jugador que, o sea, forma parte del ingol, por eso salida de 22 metros. Bueno, 22 minutos de esta primera etapa. El partido está igualado en tres. La salida de Mentz la dejó corta, ¿eh? Le pica y quedó a Rojas. Y Rojas va a jugar con Lucas Barrera Oro. Barrera Oro la pone a cargar. Y la va a buscar. Se apresta Nicolás Chipuli. Casi, casi la captura. Barrera Oro sale rápidamente Nicolás Chipuli. Y, bueno, se apuró y va al lugar de donde efectuó el disparo. El line-up para Universitario, claro está. Vos sabés que en el momento del canto de Marc de Cipuli, de Chazal no estaba a 10 metros. Más allá de que no lo tacleó. Pero sí hubo intento del jugador de Universitario de obstruir, de tratar de impedir el ataque. Y eso fue lo que Cipuli se apuró en patear. Picó fuera de línea de 22, fuera de línea de touch y el line-up para un y donde pateó Cipuli. Y a ver cómo maneja el line-up Universitario. La robó, se salteó. O por lo menos se pasó en el salto a Wally. Federico Men la robó muy bien Carlos Cáceres en las alturas. Men que le pega. No. Picó en la raya, no. Afuera. Afuera, ¿eh? Por eso la patada. Ay, ay, ay. Queda ahí nomás. Bueno, a ver si Universitario sabe aprovechar esos errores del pie. Retorna Mariano Torres. Bien, Unicom 14, Lontenis, Unicom 15, Lontenis con 14. Bueno, se despierta la gente de Uni, alienta el público visitante que hoy quiere ver ganar a su equipo y llegar, ¿por qué no a la punta? Si es que consigue una victoria con punto bonus que le permita llegar a cinco unidades, ¿eh? Pero bueno, como va el partido, marcar cinco tries, Esteban. Lo importante es ganar. Vamos a ver. Aquí se viene Universitario, quiere ir a romper por el medio Javier Rojas. Está muy cerca la U. Vamos a ver, Ternavacio más. Tiene apoyo para afuera. Viene Aguali de Chazal. La posibilidad para Universitario. Compintado, el capitán que quiere, Ternavacio. Se le escapa Parra. Pero tiene ventaja. Se le cayó la pelota Parra. Tiene ventaja, juega rápidamente la U. Ahora sí, Ternavacio con toda la gente. Universitario quiere llegar al try. La va a sacar Dieguito Ternavacio. Barrera Oro con el pie. Try Penal. Try Penal, try Penal, try Penal. Obtrusión a Barrera Oro. Try Penal. Try de Uni. Try de Universitario. Try Penal. Bien, bien por Universitario que intentó que cada oportunidad que tiene para marcar trata de aprovecharlo al máximo. En esta vez le salió bien porque por distintos sectores intentó avanzar. Tuvo un penal cerca del ingol. Lo jugó rápidamente Ternavacio. Y Lucas Barrera Oro, otro jugador de experiencia que tuvo la lectura de mirar hacia adelante y ver que en ese sector no había nada. Y sí, ¿no? Es clara la infracción. Ahí está la reiteración. Es clara la infracción. Es try Penal, sin dudar, Carlos Pinto y Universitario. Que debajo de los palos tiene la chance roja de sumar 7 puntos y colocarse 10 a 3. Está ganando Universitario. Gana la U 10 a 3 sobre Tucumán Long Tenis aquí en el parque. Primera vez en todas las transmisiones del 8 que tenemos un try Penal. Qué memoria de Félix, ¿eh? Bueno, no estuvo en Lince Huirapuca. No, no hubo... A ver. Acordate, Lince Huirapuca, ese 4 de junio, lluvioso, frío. Pero la semana pasada, Cardenales, Lince, no hubo try Penal para Cardenales, ¿no? No, anotó Mariano Rodríguez y anotó Emiliano Coria para Lince. Sí, 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 sí. Bueno, son detalles, ¿no? En definitiva está ganando Universitario. Barrera Oro. Con el pie. Interceptaron, le taparon. Le taparon la pelota. Se escuchó ahí algo, ¿eh? Tuvo la fortuna de que esa tapada... Se fuera para adelante. Se fuera para adelante, ¿eh? Por eso el line-out que le va a favorecer al equipo de Universitario. Están los chicos tucumanos que formaron parte de los que fueron a Pensacola, los que son Pumas. La preselección de los Pumas que se aprestan a viajar al Mundial. Fin de semana libre, por eso llegaron los chicos a la provincia. Ahí lo vimos a Nicolás Sánchez, que ya arregló con un equipo de Francia. No me diga. Ya, ya, ya no está jugando, ya no forma parte del Tucumán non-tenis. Buenísimo. Está Daniel Urcade también, ¿eh? Sí, que vamos a ver si arrima nuestra cabina en el entretiempo y charlamos un poco con Daniel. Que fue entrenador de los Pumas, de los Pampas, campeones de la Vodacom. Termina el partido y viajan a Buenos Aires, ¿eh? El vuelo está programado para las 19. Bueno, penal ahora. ¿Palos? Palos. Vamos a ver qué elige Federico Menz. Y sí. Sí, no tengas dudas. Palos. Palos, entonces, buscando lastimar con su pateador, sumar puntos, la un tenis, y ahora tratar de descontar. Exactamente. Porque el resultado está 10 a 3. Y esta chance para Federico Menz de acortar la diferencia en el marcador, ¿eh? Qué triunfo el de natación ayer, sábado, 25, 23. Volvió a la victoria después de tantas derrotas, vuelve a ganar, ¿eh? Qué respiro para el equipo de natación y gimnasia, ¿eh? Qué respiro. Sumar cuatro puntos importantes por donde está ubicado en la tabla de posiciones. Vamos a ver la posibilidad para el descuento de Lontenis en los pies de Federico Menz. Ahí le pegó el número 10. Federico Menz es buena. Sí, es buena, es buena, es buena. 6 puntos para Lontenis, 10 para Universitario. 28 minutos de este primer tiempo aquí en el Parque 9 de Julio. El partido está, está ahí. Sí, sí. Este partido va a estar hasta el final, ¿eh? Acá no se van a sacar mucha diferencia. Siendo equipos tan parejos, vamos a tener un lindo encuentro, un lindo y apretado final. No tengo dudas, ¿eh? Ahí está, la pone a cargar Diego y Tomás. Esta vez buscó la salida con su forward. Llegan los hermanos Aguali. La pelota que le pica mal a Nico Centurión. Queda votando la pelota. Le vuelve a caer a Lisandro. Antonio. Antonio, perdón, el número 20. Pato Figueroa. Abajo Figueroa. Ternavasio, Diego Mas. Se la jugó para él, la guardó. Al piso va, buscando la iniciativa, el apoyo de sus compañeros. Se mandó el gordito Parra. Bien por Parra. Movedizo, Ternavasio va para el try. Ternavasio, sí. Ternavasio y el try para Uni. En control hueco el medio escraun y vuelve a facturar la U, que quiere ser puntero. Y hablamos de experiencia, Félix. Y eso se llama experiencia también. Porque tuvo la lectura suficiente para mirar hacia adelante, para no entregar el pase, para no ser solamente un mero pasador de pelota, sino también aprovechar sus oportunidades. Y bueno, de tanto pasar, 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 dijo, bueno, una tiene que ser mía. Esta es mía, dijo Diego Ternavasio. Miró hacia adelante, levantó su pelota, encontró su camino. Ahí está, fijate vos. Encontró su camino. Por acá me mando yo. Es mi ruta que me lleva al ingol. Y es el try de universitario. 29, casi 30 minutos. Y saca una diferencia ahora de 15 y esperar la conversión de Rojas. Ahí le pegó Rojas. Es bueno lo de Rojas, es buena la de Rojas. Gana universitario 17 a 6. Buen primer tiempo de Uni, eh. Buen primer tiempo por el momento. Buen planteo. Siendo duro, luchando todas, todas las que tiene, todas sus oportunidades, todas las pelotas divididas la va a luchar y tratar de ganar esa lucha, eh. Allí aprovechar cada pelota y lo está haciendo bien el universitario. Vamos a ver, debe reaccionar Tucumán a un tenis, animarse un poquito más, Esteban. Tiene con qué. Y acá recupera el equipo Benjamín la pelota. El tackle y va para adelante Aguali de Chazal. Intratable están los muchachos con Gasparret también en la cocina. A ver. La pelota está jugable. Luis Cáceres. El bolillón que embiste, que va. Buscando otra nueva fase, buscando la salida cómoda y rápida de su equipo. Proto. Perdón, Chala. Proto está fuera, disculpen. Robertito Chala, que va. Facundo Rodríguez Prado. Quiere jugar por el ciego. Le cierran los caminos los hombres de uni. Hay una ventaja ya marcada por el árbitro Pinto para la un tenis. Sin embargo, la sacan Federico Mentz con el drop. Drop de Mentz. Drop de Mentz. Ese es bueno, sí. Drop de Federico Mentz. Que comienza a lastimar con su pie derecho. Descuenta Tucumán a un tenis. Que ahora pierde 17 a 9 con este drop de Federico Mentz. Qué bien que le pegó, eh. Buena patada, buen drop. Ahí vemos la reiteración, el pase de Rodríguez Prado. Tuvo el tiempo suficiente para ensayar este sobrepique. Estaba toda la tercera línea de universitario metida. Por eso tuvo tiempo para acomodarse, para ejecutar el kick, el sobrepique, el drop. Y sumar tres. Y descontar en el marcador, 17 a 9. Ahí la vemos, eh. Qué bien que le pegó Federico Mentz, eh. Bien, bien. Bueno, la salida de uni. Otra vez Diego Tomás la pone arriba. No podía Chabán. Se pasaba a Wally. Vamos a ver. La quieren destrabar. La tiene Tucumán a un tenis. Presiona marca universitario, eh. ¿Qué pasó? ¿Alguien en el piso? ¿Alguien en el piso? ¿Qué ha pasado? Está marcando un scrum para el equipo de Lontenis. No, no quiso jugar, no quiso jugar su ventaja el equipo de Benjamín. Y Carlos Cáceres directamente. Gire jugar al scrum Lontenis, eh. 32 minutos. Recordemos que no está Luciano Proto. Ya volvió, Félix. Volvió, volvió. Acaba de volver entonces. Gracias, Esteban. Están completos entonces ahora. Van a chocar. Estamos por Canal 8 con esta fecha atrapante del rugby tucumano. La número 14. Para muchos una final anticipada. Para nosotros también. Por lo que vienen mostrando a lo largo del torneo. Hay un penal. Hay un penal y es para Uni. Y el penal le está cobrando al pilar izquierdo a Tejerizo. Porque no empuja derecho. Empuja para adentro. Y si vos ves el empuje, el avance del scrum, no es derecho. Ahí vas a ver la reiteración. Ahí está. A ver. Scrum. El empuje de Salazar está perfecto. Mirálo a Tejerizo. Tejerizo se levantó. El pilar izquierdo. Y está claro. No es derecho el empuje del número 1. Si no es hacia adentro. Eso es penal. Bien marcado por Carlos Pinto, eh. Estás con sed. Mirá esa tensión que tenemos de la cantina de Tucumano Don Tenis. Por favor. Y dos nada menos. A falta de una, dos. Muchas gracias, eh. Ahí están los chicos de Don Tenis, eh. Gracias a los muchachos. El catering que llega con hielo y todo. Mirá. ¿Qué tal? Bueno. Tiempo detenido. Está en el piso Leopoldo. Tratan de recuperarlo a Leopoldo. También lo vemos en el suelo a uno de los hermanos Aguali. Si no me equivoco. A Lisandro. A Lisandro. Bueno, y toda la gente, ¿no? En este domingo soleado. Hasta los perros trajeron. Sí, sí, sí. Las mujeres. Chicas lindas, eh. El próximo fin de semana, grandes partidos. La Untenis-Tarcos. Y vamos a tener un clásico del rugby tucumano, eh. Tarcos, Lon Tenis, un gran encuentro, eh. El próximo fin de semana. En una de esas, ¿quién te dice que podamos estar ahí, eh? Lo van a definir seguramente durante la semana. Volvemos al horario habitual ya el próximo sábado. ¿Ya volvemos? Sí, sí, sí. Bueno. Pero. Es la idea. ¿Nos va de chazal, Félix? Ay, ay, ay. Lo sacan con dificultades a Leopoldo, eh. Sí, me parece que se va. Tobillo, me parece, Esteban. Me parece a primera vista, Tobillo. Bueno, que baja para Universitario, eh. Papalardo, Espinosa. Ingresó Caro, el número 17. Caro. Bueno, está Caro, entonces. Sí. José Caro. Bueno. Una pena por... Por Leopoldo. Cambio, entonces, en Universitario el primero en la tarde. Y esta chance que va a tener Javier Rojas de poder llevar el partido a 20. A 20 puntos para Universitario. Vamos a ver. Un penal factible de frente a los postes. ¿Tiempo corrido o detenido ahí? Corrido, corrido. Bueno. Mi cronómetro corrido, eh. 35 minutos y la chance de Rojas. Ahí está. Javier Rojas que le pega. Rojas. Es buena, sí, es buena la patada de Rojas. Gana Universitario 20 a 9. Y ha sacado más, más que una luz de diferencia, eh. Buena diferencia de Universitario. Ya estamos llegando casi al final del primer tiempo. Aprovechando sus oportunidades. Con el certelo pateador Rojas. Que sumó de a 3. Y Universitario se fue a 11 de diferencia, eh. En este primer tiempo. Bueno, 29 entonces. 36 minutos la salida para Tucumán Long Tenis. Gonzalo Gasparreca intentaba en las alturas. Le pica la pelota a Ternavacio. Se acomoda para que jueguen sus compañeros. La presiona encima, como en toda la tarde, de Dino Cáceres. La va a sacar pintado. Y ahí está la patada de Lucas Barrera Oro. Buscando el touch. Lo encontró bien ubicado. A Chipuli. Juega rápido. Habilitado Long Tenis. Andrés Chabán. Con el pie Chabán. Buscando el fondo. Pica y se va. Impresionante el kick de Chabán. A ver. Salió o no salió. Jugó rápido. Universitario la sacó. Sin embargo, Barrera Oro. Lo estoy mirando. Pero vuelve atrás. Yo también lo estoy mirando en línea. ¿Por qué el línea marca line para el equipo de universitario en ese sector? Para Long Tenis. Porque decía que el jugador de universitario que sacó la pelota a Pintado estaba fuera de línea de 22. Para sacarse la duda si el pase de Pintado estaba fuera de línea de 22. El lineman que marcó que había line para Long Tenis. Y mirás el line que tiene Long Tenis ahora en el cierre del partido. Mirás a Chabán que va a tener Long Tenis. En el cierre del primer tiempo. Va a arrojar Morel. Vamos a ver. Lo van a buscar a Carlos o a Dino Cáceres. Arriba Carlos. Arriba Dino. Ganó Dino. La bajó rápidamente. Rodríguez Prado. Menz. Venía por el medio el Daniel Edesma. Y la contra de Ufni. Con Pintado. Y a correr. Y a correr. A ver. A toda velocidad va a Nicolás. Le pica a Chipuli. Ese es Nicolás Chipuli y Nicolás Pintado. Ahí está. Mano a mano. Nicolás Chipuli con Pintado. Con el pie Chipuli. Y la contra que le va quedando a Lisandro Aguali de Chazal. Sigue Lisandro. Al piso Lisandro. Se va de la cancha. Lisandro no la soltó rápidamente. Se pudo haber desprendido de la pelota. Porque tenía apoyo del lado de adentro. Eran muchos los jugadores de Universitario disponibles para atacar. Qué gran contra podía haber tenido Universitario. Habemos la reiteración. Tenía apoyo de Figueroa. Tenía apoyo. Miró la Figueroa. Pero bueno. Decidió la personal. No soltó el pase. Otra vez Morel para arrojar en este line-out. Muy debajo. Muy cerquita de nuestra posición. Carlos Cáceres que no. Dino que sí. No pudo retener Cáceres. La pelota rápida de Figueroa para Diego Más. Se complicó Diego. Pero antes había Nocón de Lontenis me parece. En el line-out. Así lo marca Pinto. Sí. Nocón de Lontenis primero. Después Nocón de Universitario. Y entonces es Scrum para el equipo de Ojo de Agua. Bueno. Ya estaremos con Daniel Urcada. Ella está junto a nosotros. Entrenador de los Pampas 15. También cuerpo técnico de los Pumas, Esteban. Va a arrojar Universitario con Ternavasio. Empuja a Lontenis. Empuja a Tucumán Lontenis. ¿Quién la recupera? Sale la pelota favorable para la U. Y el empuje dio sus frutos para Lontenis. Fue bueno el empuje de Lontenis. Quizás demoró en esa salida de la pelota. En el Scrum, el conjunto de Universitario. Y eso le dio el tiempo suficiente a ese Scrum ganador de Lontenis. Para complicarle la salida de la pelota. Y para generar la infracción. Estamos llegando al tiempo límite ya de esta etapa inicial. 20 a 9 la victoria parcial de Universitario. Buscando la victoria, buscando el triunfo que le permita acercarse a los puestos de vanguardia. A no perderle pisada a Tucumán Lontenis que es el sólido líder. Con buen andar en este campeonato regional. Va a arrojar Morel. Imagino que Lontenis querrá un try antes de que finalice el primer tiempo. Sería importante un try sobre el final para cortar la diferencia. Recordemos que hay 11 puntos de diferencia. Pero Universitario está bien sólido en defensa. Morel que arroja. Pelea, cachetea Dino Cáceres. La tiene Roberto Tejerizo. Allí lo trabó José Caro. Avanza Lontenis con la fuerza de Carlos Cáceres. Facundo Rodríguez Prado. El tackle de Nico Centurión. La pelota disponible y la va sacando Facundo Rodríguez Prado. Predía infracción el árbitro que no le otorga. Pero sí lo percibió el juez de Toch. Pero está bien. Es la y no donde había pateado el primera línea de Universitario. Por eso te hablaba de que está bien Universitario ahí. Quizás Lontenis es muy difícil que lo pueda quebrar en ese sector. Porque se paró bien Universitario ahí. Está trabajando bien en ese aspecto Universitario. Y pegado a la formación cuando no tiene la pelota. Estamos en tiempo cumplido aquí en la primera etapa en el parque. Proto la bajó demasiado. Punzante Proto lo complicó a su compañero. La bajó de más Proto ya. Quizás no se la esperaba a esa pelota del medio Scrawn. De la manera que la había bajado. Bueno, vamos a ver qué pasa con este Scrawn. Si Universitario logra obtener esta pelota. Tan difícil, tan difícil. Importante fue la baja de Chazal ahí. Sí, porque empujó recién y muy bien Lontenis. Pero bueno, vamos a ver a Roja ahora, Dieguito Ternovacio. Últimas acciones del primer tiempo aquí en el parque. 9 de julio. Empuja Lontenis, se planta y empuja Lontenis. La sacó, se desprendió. Lissandro Aguali de Chazal. La marca encima, como en toda la tarde, de Dino Cáceres. Pero la pelota la tiene disponible Universitario. La va a sacar Figueroa. Vamos a ver, Figueroa que busca a Barrera Oro. Se tuvo que agachar demasiado, Lucas. Por eso la posición incómoda. Pica y viene la contra ahora de Andrés Chabán, que emplea el kick. Buscando el fondo, no va a prosperar. Ahí está Barrera Oro que vuelve a emplear el pie. Se va de la cancha y en mitad de terreno seguramente el line-out para Tucumán Lontenis. 42 minutos. Tiene que sonar la bocina ya seguramente en cualquier momento. Se acaban los primeros 40 minutos. Ha marcado dos tries Universitario. Lontenis producto de penales y un drop de Federico Menz. Los 9 puntos en su haber. No ha podido llegar al ingol cuando en los primeros tiempos Lontenis que conseguía el punto bonus, ¿no? Ante otros rivales. Mirá cómo se equivoca acá Universitario, ¿eh? Pero bien, trabaja bien en line defensivo también. Utiliza dos torres, dos zonas de salto universitario. Complica el tiro. No es lo mismo cuando vos, para el hooker, cuando tirás un line. Cuando te salta el otro equipo que cuando no te salta. Y Universitario está leyendo bien el tiro. ¿A dónde va esa pelota, eh? 43 minutos. Va a arrojar Ternavacio. Suena la bocina que indica la finalización para la mesa ya en el parque 9 de julio. Mirá ese scrum. Se plantan las formaciones. La va a sacar Universitario. Facundo Rodríguez Prado. Es la última jugada del primer tiempo, señores. Ternavacio. Le pica Diego Más. Apertura para Barrera Oro. Emplea el pie y le va a quedar la contra a Andrés Chabán. Le es la última, Esteban. Bueno. No quiere jugar. No quiere jugar. Lonteni se termina entonces la primera etapa. Aquí en el parque 9 de julio. En esta suerte de final anticipada del campeonato anual regional. Está ganando la visita. Está ganando Universitario por 20 a 9. Y lo recibimos en cabina a Daniel Urcade. Entrenador de los Pampas 15. Flamantes campeones en Sudáfrica. Integrando el cuerpo técnico de los Pumas. Observando el partido de paseo de visita en Tucumán. Algunas horas. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. Bien, muy bien. Gracias. Bueno, contento de poder venir a ver el partido. He tenido partidos justamente los dos equipos que van primero. Así que, bueno. Contento de volver un ratito a la provincia. Visitar amigos. Así que, bien. ¿Cómo ves el partido? Me gusta la propuesta de juego de Universitario. Me parece que está teniendo problemas de obtención. Tiene algunos problemas en el line y en el scrum. Cuando tiene la pelota, creo que Uni propone un juego mucho más dinámico. Mucho más peligroso que lo que propone Lonteni. Que propone muy poco. Pero Lonteni tiene muy sólida obtención. Salvo los últimos minutos del primer tiempo. Me parece que es muy sólido. Un equipo que sabe lo que quiere. Juega un poco más corto. Pero, bueno. Si Universitario tiene la pelota, creo que va a ser para mí. Como está dando ahora, creo que va a ser un claro ganador. Pero se le va a complicar si no la tiene. Que, lógicamente, es la parte fuerte de Lonteni. Ahí la va a pelear Lonteni, seguramente. Y es el fuerte de Lonteni. El fuerte. Pero me gusta la propuesta de Uni. Me gusta... Está siendo sólido cuando no tiene. Sólido en la defensa, cuando no tiene la pelota. Sólido en la defensa y muy buena propuesta ofensiva. Con un juego muy claro. Lo único que me parece que compromete mucha gente los puntos de contacto. Y también tiene que ver con lo que le propone Lonteni, ¿no? Que pone mucha presión ahí. Pero me parece que si trabajasen mejor los puntos de contacto, por más que le metan presión, pienso que podrían conseguir mejores cosas. Pero lindo partido. Entretenido. Y con un par de trais ya. Esperemos que haya varios más. Estamos con Daniel Urcade. Después de la pausa vamos a hablar de cómo se preparan los Pumas, cómo les fue en Pensacola, qué podemos esperar para la Copa del Mundo y si habrá tucumanos en el plantel de los Pumas. Y todo esto después del corte, aquí en Rack, bien directo, en la pantalla de Canal 8. Ya volvemos. Bueno, volvemos al Parque 9 de Julio. Continuamos con la charla aquí en Camina con Daniel Urcade, técnico de los Pampas 15, integrante del plantel técnico también de Tati Filan, colaborador. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo? ¿Cómo viste Pensacola? ¿Cómo están los muchachos de cara al Mundial? Yo creo que lo de Pensacola ha sido fundamental por un montón de cuestiones. Uno, obviamente por la preparación física, un trabajo realmente espectacular, con una científicamente, digamos, algo muy elevado. Y después porque por la parte grupal, la parte humana me parece que es fundamental. Lo que nos pasa siempre a los Pumas, que los jugadores que llegan de Europa llegan y vuelven a su país después de mucho tiempo, no se logran terminar de enchufar, digamos, la cosa. Ya tienen que jugar, mucha presión. Y bueno, ahora con esto obviamente no pasa, así que ellos están muy integrados. Y eso le hizo bien a todos. Obviamente son los jugadores que tienen que marcar el camino y lo están haciendo. Así que veo un grupo muy sólido y una preparación física excepcional. ¿Cómo sigue esto luego? Esta semana comenzamos ya con la parte de rugby, a pesar que el jueves se hizo un poquito, jueves y viernes se hizo un poquito de rugby, pero ya esta semana se intensifica la parte de rugby sin descuidar la continuación del trabajo que se hizo en Pensacola. Así que, y bueno, en un par de semanas ya va a haber un partido con el equipo de la Invitación Sudamérica. Invitación Sudamérica. El 6 de agosto. Exactamente, creo que en San Juan. En San Juan, sí. Así que, bueno, es un entramiento más que un partido, obviamente, que va a ser la primera vez que el equipo va a jugar. Así que está bueno, me parece que se están dando los ganos, lo que se tenía previsto, así que estamos muy bien. Los tucumanos respondieron bien. ¿Tienen chance de viajar? Seguro, todos tienen chance de viajar. Hay 39, van a quedar 9 afuera, están muy disputados. Todos los puestos están muy disputados. Yo seguro que si no queda, lo único que puedo decir es que, por lo que lo estoy viendo, es que han dejado todo, han hecho lo que tenían que hacer y eso es muy importante. No hay ninguno que haya aflojado en ningún momento y en los momentos que las cosas estaban bravas, porque hay momentos que son muy bravos en Pensacola, surgió y salió a relucir eso que tiene el jugador tucumano, que realmente es algo que se conversó, se habló mucho, porque realmente hay una entrega y una cabeza diferente que es lo que creo que distingue al jugador tucumano en el radio argentino. ¿Cómo lo ves a los argentinos, a nuestro equipo? ¿El tiempo de preparación es suficiente para encarar esta Copa del Mundo, para tratar en lo posible de cumplir el papel de la última Copa del Mundo o quizás mejorarla? Uno nunca sabe. Yo creo que no es el ideal, obviamente. Pero esta última parte sí es la ideal, pero lo anterior no. Obviamente siempre tenemos el mismo problema y esperemos que eso se vaya corrigiendo con todo este plan de alto rendimiento que se está llevando adelante, que el Aguar está llevándolo adelante con mucho esfuerzo y con pesar de tantas contras y tantos problemas que hay, pero se está yendo adelante y se está mostrando el resultado y uno de esos fue los Pampas, obviamente, así que le tengo mucha confianza. Pero no es lo ideal, pero lo de Pensacola y esta última parte sí es lo ideal. Bueno, se nos vino el segundo tiempo. Gracias, lo mejor, Daniel. Muchas gracias por la invitación y estamos viendo. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, Daniel Urcado, entonces, entrenador de los Pampas 15, integrante del cuerpo técnico de los Pumas, que continúan con la pretemporada rumbo al Mundial de Nueva Zelanda 2011. Arrancó el segundo tiempo, entonces, está ganando Universitario, gana la U. 20 a 9. 20 a 9. ¿Hay un cambio, Esteban? Y el único cambio es el de Caro por de Chazal. No está Salazar, ¿eh? Así que tenemos la variante. Sí, entró Fernández. Fernández por Salazar. Lo veo a Vie también con el número 5. Así que en Long Tenis vamos a ver si podemos confirmar. Ya te voy a decir, me parece que no está Chala. Bueno. Exactamente, no está Chala, son los cambios. Entró Vie. ¿Cómo es el nombre de Vie? Juan Pablo Vie. JP. Bueno, Juan Pablo Vie. Las dos variantes para este segundo tiempo de un Long Tenis que necesita mejorar. Te remarcaba el dato, claro. Ante otra calidad de rivales, Long Tenis ya en el primer tiempo conseguía el punto bonus. Esta vez no pudo llegar al ingol de Uni. Y está jugando el primero y el segundo, Félix. Bueno, y bien lo decía recién el huevo, ¿eh? Con respecto a este partido, donde le está costando mucho al Long Tenis porque Universitario está siendo muy sólido. Está haciendo un buen trabajo defensivo ahí pegado a la formación. Y ahí es donde se está complicando el Tucumán Long Tenis, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con este Scrawn. Primer minuto del complemento. Arroja Facundo Rodríguez Prado. Con algo más de paridad. Se levantó, se desprendió Dino Cáceres. El juego rápido con Proto. Proto, buscando la presencia de Rodríguez Prado, la robó Diego Más. Para Universitario estaba atento, pescando esa pelota. Empleó el Pío y la sacó por encima de la formación. Este Morel. Der Navasio, Morel, Andrés Chabán. El pase largo para Chipuli. Cambiando de frente Chipuli que va, pica, se complica Chipuli, la pierde, la tiene el Pío de Rojas. Ahí está Javier, lo quiere detener. Chabán avanza Universitario con la fuerza de Rojas. Tosudo el Pío de Rojas, ¿eh? No se entrega, es muy fuerte. Atención que viene Barrera Oro por el medio. La cazó muy bien. Caro viene Universitario, la tiene pintado, pero vuelve atrás el Chato Pinto. Casi la toma. El pase hacia adelante que le marcó. El pase de Caro fue hacia adelante, hacia Pintado. Universitario que trata de explotar los espacios. Allí vemos como Caro había tomado bien una pelota para hacer primera línea, realmente la tomó muy bien, pero después el pase. Cuando él se desprendió de ella, se fue hacia adelante. Logró tomarla pintado, pero ya había ido hacia adelante esa pelota. Bueno, en la mitad de la cancha, el Scrum para Tucumán Long Tennis. Vamos a ver. Un Long Tennis que necesita reaccionar. Tiene tiempo, tiene con qué. Uno confía en el puntero, pero también confía en cómo defiende y juega el campeón universitario. Proto. El juego cortito y el avance de Long Tennis. Rodríguez Prado, el tacle de Gasparré. Los dio vuelta Gasparré. La sacaron rápida, la tiene Fernández. Cómo taclea Gasparré, ¿eh? Está en todas Gasparré. La tiene Carlos Cáceres. La marca de Antonio Aguali de Chazal. Y Long Tennis que va, choca y va para adelante. Federico Ments. La deja limpia para el juego de Rodríguez Prado. Buscó el ciego, buscó a Chipul y la sacó con los pies. Barrera oro, pero hay penal para Long Tennis. Entró por el costado un jugador de universitario. Eso le marcó Pinto. Infracción. Y seguramente van a los palos o van online. ¿A dónde se la juega Long Tennis? A ver, palos online. Está Gasparré en el piso. Ahí vemos Fernández yendo hacia adelante. El tacle de Gasparré. Y ahí... ¿Se golpeó Gasparré? Quedó en el piso Gasparré, sí, sí, sí. No se logra ver bien... Por las calzas grises lo reconocí. No, no, es él, es él. Pero no se logra ver bien cuál es el golpe de Gonzalo Gasparré. Bueno, pero ya se recuperó Esteban, ¿eh? Vamos a ver. ¿Se va a animar a jugar Long Tennis? ¿Va a buscar los postes? Federico Ments para seguir descontando. Pero para mí va a los palos. Debería descontar. Todavía no... Recién arranca el segundo tiempo. No recibió la indicación de los hermanos Cáceres, que están ahí también en las decisiones importantes. Pero van a los palos, ¿eh? Ahí tiene el tío en la mano. Entonces va a los palos, ahí está. Y de ese sector generalmente no falla Ments, ¿eh? Si la conocerá esta cancha Federico Ments, ¿eh? Bueno, ahí marca la infracción el Chato Pinto. Recordemos que el árbitro, bueno, no quiso utilizar el micrófono para conocer... Cómo no hubiese ayudado, ¿no? ...las indicaciones, cómo marca precisamente las infracciones. Pero bueno, ojalá que el próximo partido podamos tener con otro árbitro esta posibilidad. Y si bien es cierto, nos toque Pinto en un partido televisivo que se anime. Le vamos a perdonar esta. Pero no hay tercera, ¿eh? Ya la segunda que le perdonamos al Chato. Vamos, Chato. Hay que animarse. Hay que animarse. Si lo hicieron los otros, ¿por qué no? Hay que romper prejuicios. Y le fue bien, ¿no? ¿Por qué no? Al resto de los muchachos. Seguro que sí. Bueno, ahí va. Vamos a ver. Federico Ments buscando descontar. Men que le pega. Es buena, es buena, es buena, es buena. Es muy buena la patada de Ments. Un nuevo descuento para Lontenis. Ganauni 20 a 12. Cinco minutos, ¿eh? Como te decía, en ese sector Federico Ments no falle. La pelota que entra por el medio de los palos. Va tan derecha la pelota que ni comba hizo. Fue tan firme el impacto hacia la pelota de Federico Ments que no hizo ninguna comba la pelota. Ahí tenés, mirá la patada. Primeros puntos del complemento. A Chica Diferencias Tucumán Lontenis 20. Entonces para Uni, 12 para los Benjamines. Los 12 puntos de Ments. Todos los puntos de Federico Ments. Tres penales y un drop. Rodríguez Prado. Facundo Rodríguez Prado, Ments. Buscando el fondo de la cancha. Lo encuentra bien parado, bien ubicado. Al hombre de las medias rosas. Le pega bien también. Barrera Oro. Quiere jugar rápido, Chabán. Pero no, van al line nomás. Y bueno, universitario que tiene que tratar de tenerlo en el campo de juego lo más lejos posible en gol a Tucumán Lontenis. Y allí aprovechar, allí tratar de complicarle la salida de la pelota. Vamos a ver qué pasa con este line-out. Cerca línea de 22 metros del campo de Lontenis. Morel para arrojar. Vamos a ver, buscar a los saltadores habituales. A Dino y a Carlos. Se elevó Carlos Cáceres. Se embolsó. Va para adelante. Se acomoda. Avanza como puede. Carlos Cáceres ya la soltó. Facundo Rodríguez Prado con el pie. Una bomba a cargar. Se prepara Chipuli. Mano a mano con Ternabacio. Embolsó muy bien. Se plantó Ternabacio. La perdió después. Y la sacó Ments. Y la tiene Nieva. Nieva con el pie. El sombrero. Buscando el autopase. Corre Nieva. Lanzado. Busca Nieva. Pelea ahí con Ternabacio. Ganó el hombre de universitario. Atento, Diego. Mirá cómo sobra de universitario. Rojas. Se equivoca. Rojas la pierde. Con Cáceres se va para el trail. A un tenis. No. Pase forward. ¿Qué cobró el Chato Pingo? ¿Qué cobró ahí? ¿Qué duda que tengo? ¿Qué marcó Scrao? A ver. Me pasa hacia adelante. ¿Sabés que sí? A ver. Ay, ay, ay. Qué duda, eh. Me parece que le doy la derecha al árbitro, eh. Me parece. Vi algo. En lo rápido de la jugada me parece que vi algo. El pase. Sería bueno verla. A ver. Ahí está. A lo mejor me equivoco. Sí, 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 sí. Le demos la derecha, eh. Ahí está. Sí. Sí. Se toma la cabeza, Chabán. Santiago, ¿no? Pero está bien, bien, bien. Bien convalidado por Pinto. El choque de las primeras líneas. Es que no... A ver. No tienen que ingresar tan fuerte. Creo que ahí tienen que respetar los cuatro tiempos. Esos cuatro tiempos donde mantengan las distancias, no tan lejos. No tiene que haber... No hay que embestirse demasiado. Si no hay... Si no se invisten, te aseguro que no se va a caer el scrown en un principio, en el primer ingreso. Tienen que estar más cerca, tomarse la distancia de un brazo y recién ingresar al scrown. Ahí está. Bueno el empuje de Long Tennis, eh. Parece que robó la pelota, Félix. Ahí está robando Dino Cáceres. Y el avance para Tucumán Long Tennis que quiere marcar su primer try. Federico Menz jugó cortito por adentro. Ahí estaba el Dani Ledesma. Rodríguez Prado por el fondo aparece Chabán. Es Andrés. Rodríguez Prado limpia la jugada. Juan Pablo Vie. Lo mandan para adelante a Vie. Se planta y la deja jugable. Se acomodó la defensa de Universitario. La roba Antonio Penal. Penal de Antonio. Está claro, ¿no? Quiso pescar en una posición indebida. Penal para Tucumán Long Tennis que tiene la chance de otro descuento. Sí. Está clara la infracción, eh. Vamos a ver. Es Antonio Aguali. Y después de ahí, ya no tiene sentido. Ya estaba cobrado el penal. Pero que hay alguna advertencia del Leimann. Lo está llamando, eh. A ver. Aguali. Antonio. Vamos a ver. Se acerca el capitán Martín Pintado. Se va a ir con la amarilla, Aguali, o no. Sí. Se va con la amarilla. Bueno. Con uno menos. Y se la va a jugar Long Tennis Online. ¿Qué opinás? A los 10 minutos del segundo tiempo, uno menos para Universitario. Hubo algo, hubo un roce. Pero me parece que más que por el roce que decís vos, es por la infracción. Antonio Aguali afuera, eh. Bueno, palos elige Federico Menz. La posibilidad de un nuevo descuento en los pies del número 10 de Tucumán Long Tennis. Bueno, que intentará llevar el partido a 15. Vamos a ver. 20 a 15. Si es que prospera la patada del número 10. 10 minutos de este segundo tiempo. Bueno, Long Tennis que va cortando diferencias. ¿Por qué? Porque Universitario no tiene su pelota. El dueño ahora del territorio y de la posesión de la pelota es el equipo Benjamín. Y por eso tiene esta gran chance de dejar la diferencia a 5 puntos. Vamos a ver la concentración de Federico Menz. Ahí está. Toma Carrera, se perfila, le pega Menz abajo. Es buena, sí, es buena la patada de Menz. Con el partido 15 para Long Tennis. 20 para Unis. Se acerca, se acerca el puntero. Nuevamente le pega bien. Derecha la pelota. Sin ninguna comba. Vos te das cuenta cómo suena la pelota nada más en el pie. En el momento del impacto. Y ahí ves. Cómo va tan derecha esa pelota, ¿eh? Bueno, 20 a 15. 20 a 15. 5 puntos la diferencia. Vamos a ver. La salida de Universitario a través de Más. Arriba buscaba Morel, buscaba Proto. Llega Lisandro. La tiene Nico Centurión. Caro. Lo derriban a Caro. La salida de Universitario. Con Ternavasio. Barrera Oro para el drop. El drop de Barrera Oro. Barrera Oro. Barrera Oro. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Se ha salvado Lontenis. ¿Dónde dio esa pelota, eh? Parecía que iba adentro, eh? ¿Qué le faltó? 10 centímetros más. Nada. 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 ¿Dónde dio esa pelota, eh? Parecía que entraba. Bueno. El aliento ahora de la gente de Lontenis. Se va poniendo lindo, eh? Lindo este segundo tiempo ahora, eh? Porque Lontenis se arrimó en el marcador. Porque lo está presionando Universitario. Bueno. Y esta es la mitad de cancha que tiene el conjunto de la U. Patricio Figueroa va a arrojar. A ver. Lo van a buscar a Joaquín Ledesma, el número 4. No. La bajó Lisandro. Y la tiene Ternavasio. Más. Viene la U. Viene con Martín Pintado. Nicolás Pintado. El U del tacle de Dino Cáceres. Por el lado más angosto de la cancha. Intenta llegar a Universitario. Que quiere reaccionar. Y es la primera pelota que tiene en el segundo tiempo para atacar. Figueroa rompe y va por el medio. Patricio Figueroa. Ternavasio. Avanza y va buscando el lado más abierto del campo. Rojas. Lisandro que corre. Se manda. Lisandro. Logra frenarlo allí Chabán. Insiste Universitario. Joaquín Ledesma. El salteo. Martín Pintado que amaga. Vieron Universitario. Centurión. El tacle impresionante de Dino Cáceres. Intenta Gasparré. Intenta Parra. Busca Universitario. Y es penal para la U. Juega rápido Centurión. Tiene juego. Está habilitado. Está habilitado. Vamos a ver. Figueroa. Ternavasio. Más. Más. Por el lado más angosto de la cancha. Busca la U. Ternavasio. Quiere el try. Centurión para Uni. Tiene ventaja Universitario en el ataque. Buen avance del visitante. A ver. Ternavasio. Vuelve atrás la jugada. Gran momento de Uni. Se despertó. Y sí. La primera pelota que tenía. Es la primera pelota que tenía Universitario en este segundo tiempo. Atacó bien. Ganó muchos metros. Tuvo una gran chance para marcar. Me parece una pena que sigan luchando y sigan peleándose. Una vez que sonó el silbato. A ver quién tiene la pelota. Quién me la saca. Qué increíble. Una vez que suena el silbato. Por favor, muchachos. Dejen la pelota. Jueguen. Algunos para atacar. Otros para defender. Pero dejen de forcejear. De pelear. Y esto genera el informe, ¿no? Y dedicarse a jugar. Lo hicieron bien en el primer tiempo. Una pena que en la segunda parte suceden estas cosas. Que empiece a conversar el lineman con el árbitro. Que el juego se detenga. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser más fuerte que el otro cuando suena el silbato. No, por favor. Jueguen, muchachos. Si lo hacen bien cuando están jugando. Bueno, vamos a ver. Menos que, ¿no? Sí. Estás renegando demasiado, Esteban. Que no tiene sentido. Hay que estar adentro de la cancha. Seguro que sí. Pero no tiene sentido. Una vez que el árbitro sonó el silbato. ¿Cuándo cambian el penal? Uno entiende por ahí las pulsaciones, ¿no? Hay una tarjeta. Paradino, mirá. ¿Ves lo que termina? Una amarilla. Un jugador importante. Al divino botón. ¿Y qué jugador que se va afuera de la cancha? Al divino botón. Ya era penal. Ya había sonado el silbato. Bueno. ¿Y lo vemos a Lisandro Aguali también aquí afuera? Sí. Estaba Antonio amonestado. Salieron los dos. No, no, no. Pero Lisandro me parece que se vino acá para tomar agua nada más, ¿eh? Al que sí entró es Rodríguez en el universitario, el número 15. Ajá. Y acá lo vemos en cualquier momento ingresa Lucas Gianiero. Vamos a ver quién es el que se retiró en el universitario, ¿eh? ¿O se va directamente Lisandro? Sí, sí. Entró Gianiero, ¿no? Lucas Gianiero. Por Lisandro Aguali. Baja importante. Lisandro Aguali no estaba bien entero físicamente. A ver, Rojas. E ingresó Rodríguez por Diego Más, Félix. A ver, Rojas que le pega. Rojas, 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 Rojas. Rojas es buena, es buena, es buena, es buena. Sí, es buena. Y Uni logra marcar en este segundo tiempo. 23 para Uni. 15 para La Untenis. El pie efectivo del pibe Javier Rojas. El de los pumitas. Bueno, hubo dos cambios en esta jugada de universitario. Se retiró el medio de apertura Diego Más. Ingresó Juan Rodríguez. E entró Lucas Gianiero en reemplazo de Lisandro Aguali. Rodríguez entonces, ¿se va a parar como medio de apertura? ¿O hay algún cambio táctico? Vamos a ver, quizás Lucas Barrera Oro puede pasar de número 10. Le pega el pibe Javier Rojas. Andrés Chabán. Arranca Andrés. Buscando el pie, buscando el fondo. Terna vacio, bien parado, bien ubicado. Barrera Oro. Ahí está Rodríguez. Juan Rodríguez pica la pelota y lo encuentra bien parado allí a Federico Menz. Vamos a ver la contra ahora de La Untenis. Con el pie Federico Rodríguez que amaga. Rodríguez que quiere irse para adelante. Lo van frenando los jugadores de La Untenis. La pelota saldrá disponible para universitario que está ganando este partido. 23 a 15. Bueno, tenemos 17. Pintado que la saca. Barrera Oro que le pega. Facundo Rodríguez Prado. Con el pie. Encuentra bien parado a Nico Pintado. Pintado otra vez con el pie. Se la van a prestar toda la tarde, pregunto. Van a ver quién patea más fuerte. Mirá, ahí está Juan Rodríguez. Y otra vez. Bueno, este la sacó por lo menos. Este la sacó. Y a jugar este line-out. Luego de una sucesión de patadas. Va a tener este line-out el Tucumán La Untenis. Que tiene que arriesgar un poco más. Porque es el equipo que está en desventaja en el marcador. Y universitario se la devuelve. Que sea La Untenis el que venga, el que arriesgue un poco más. Llamativamente reitero Esteban. No pudo llegar a Lingol todavía La Untenis. Con tremendo equipo. No jugó dentro de la línea de 22 metros, ¿no? Con tremenda potencia de gol, ¿no? Y de try también. Cáceres. Rodríguez Prado, pero falta todavía. Vamos a ver. Se es bien. Bien. Arranca bien. Uy, mirá. Salió la pelota para adelante. Y la tiene Mariano Torres. Y se viene universitario. Amaga Torres. Gira Torres. La perdía con Chipuli. La recupera La Untenis. Y la recuperó Proto nomás. Ahí está Proto. Avanza Proto. Se acomoda Proto. Pasa los forward de La Untenis. Le desma. Cáceres. Choca Cáceres. Rodríguez Prado por el lado más angosto. De la cancha no con De Chabán. Ya está, ya está. Bueno. Entró en un momento impreciso el partido. Errores en el manejo de la pelota. Se juega con mucha presión. Y ahí es donde aparecen las imprecisiones. Y ya en el segundo tiempo cuando empezás a notar el cansancio, también aparecen las imprecisiones. Se ha corrido mucho, ¿eh? Bastante. Tuvo mucho ritmo el primer tiempo, por sobre todas las cosas. Lucas como apertura. Sí. O por lo menos para sacarla como primera opción de patada, ¿no? Juega rápidamente el free kick. Allí Ternavacio va de nuevo. No había la distancia, me parece. No estaba la distancia. Va todo de nuevo. Allí retorna y entrega la pelota a Nicolás Cinturón. Universidad no tiene un hombre menos, ¿eh? Teniendo en cuenta de que Antonio Aguali está afuera. Y Dino también. Ah, tenés razón. Dino también. Dino está afuera también, ¿eh? Dino Cáceres. Ternavacio, barrera oro. El salteo. Mariano Torres tiene apoyo. Sí, tiene apoyo. Dos contra uno. Se equivoca Mariano Torres. Tenía apoyo. La tiró a la pelota, pero no fue bueno el pase hacia su compañero. Ledesma. Intenta la un tenis. A ver la contra. A ver, la un tenis. Mirá, mirá. Es un hueco para jugar. A ver. Aquí se viene Proto. Corre Proto. Avanza Proto. Mirá todo lo que va Proto, ¿eh? El tackle de Gaspar Ré. Proto que va jugando para Juan Pablo Vie. Este para Ments. Y viene Tejerizo. Lanzado. Viene la un tenis. La tira Facundo Rodríguez Prado. Defiende ahora Universitario que se rearma. Que tiene ritmo el partido, ¿eh? Y ahora va a jugar ahí con los forwards la un tenis, ¿eh? Álvaro Fernández que intenta. La tiene que sacar Rodríguez Prado. Mete presión llanero. Rodríguez Prado. Viene Ments. Pasa cortito. Chabán. El tackle. Aquí está Morel. Morel que va. Rompe Morel. Juega al medio. Tiene apoyo. Y viene Chabán. Viene el un tenis. La marca de Rojas. Gira Chabán. La pelota le salió a Rodríguez Prado. Viene Cáceres. Cáceres para Ments. Quedó corta la maniobra. Aparece el Daniel Edesma. Ya tiene ventaja. Tiene ventaja, ¿eh? Tiene ventaja. Cáceres tiene apoyo. Se va para el try. Nieva. Se va Nieva para la bandera. Nieva en la bandera. Nieva, Nieva, Nieva. Trae. Trae de Lontenis. Trae de Ignacio Nieva. Y tenía que marcar un try. Tenía que marcar, ¿eh? Bueno, en un momento donde el partido había entrado, fíjate vos, que de pelota viva, ¿eh? Hace mucho tiempo que la pelota estaba en juego. Por el momento se había entrado en un desorden. Y de ese desorden, quien sacó provecho era el equipo de Lontenis, ¿eh? Porque Universitario no estaba bien parado defensivamente. Porque mezclaba forwards y tres cuartos en el lado más ancho de la cancha. Quizás eran más delanteros que Vax por el lado más ancho. Lo aprovechó bien el Tucumán Lontenis, donde Carlos Cáceres tomó la marca de un jugador del último. Y se quedó con Diego Ternavacio en la punta, que no tuvo la velocidad suficiente como para detener el avance de Nieva. Y así el partido ahora se pone 23 a 20. Exactamente. 23 a 20. Y está en partido Lontenis. Y si Menz es efectivo, se pone a un punto. Sí, que no va a ser efectivo, por favor. ¿Alguien duda de las capacidades de Federico Menz con el envío a los palos? No, pero puede fallar. Y es bastante difícil la patada, pero es Menz. Vamos a ver. Se viene Espinosa en Universitario. Espinosa, otro primera línea. Ya entró Proto, Luciano Proto. Ahí seguramente por Morel en el Tucumán Lontenis. Y aquí Espinosa es muy posible que entre por Parra. Bueno, vamos a ver la patada de Menz. Buscando llegar a la mínima diferencia por debajo de Uni. Está ganando 23 a 20, Universitario. ¿Cuánto le costó a Lontenis llegar por primera vez al try en esta tarde? Le pega Federico Menz. Es buena, es buena, es buena. Sí, es buena la patada de Menz. Se pone ahí nomás a una luz de diferencia. Gana Uni 23 a 22. Qué importante tener un pateador así. Qué bien que le pega Federico Menz. Mirá por dónde entra la pelota. Por el medio de los palos. Qué bien que elige el palo. Depende del ángulo, depende de la ubicación. Elige su palo. Y suma dos puntos vitales el conjunto de Tucumán Lontenis. Y ahora Juan Rodríguez. Y ya no está Diego Más, ya no está Leopoldo. No están los hermanos Aguali. Pero tiene un gran plantel universitario. Ternavacio, Barrera Oro. Juan Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Rojas. Con esa bomba, Rojas. Mirá lo Álvaro Fernández. Busca. Ay, se le va hacia adelante a Rodríguez Prado. Bueno. Esto es Scrum para universitario. Quiere jugar rápido, a ver. Atención, se viene el Rojas, se viene el Rojas, se viene Uni. ¿Qué cobró el Chato Pintos, Esteban? Penal ahora. Cómo se equivoca universitario. Pero antes, en la jugada favorable a Uni. Y le cobró porque Matías Fernández, el primera línea, estaba adelante del jugador que había cometido el no-con. Pero no hubo intención, no hubo intención del hombre de Lontenis participar en el juego. Es más, se corrió. Claro. Quizás hubiese sido un Scrum, pero zafólo en tenis ahora, ¿eh? Porque se equivocó. Con la jugada posterior. Se equivocó universitario, ¿eh? Se equivocó. Bueno. Bueno, 25 minutos, ¿eh? Van a quedar 15 atrapantes aquí en el Parque 9 de Julio. Y atención con los penales. Un penal te da vuelta el partido. Y cuando lo tenés a Mentz, ya entró Espinosa por Parra en universitario. Como dio vuelta a las cosas Lontenis. En este primer tiempo está ganando 13 a 3. Claro. Recordemos que en el parcial fue 20 a 9. 13 a 3, me decías, Esteban. Entonces, el resultado en este segundo tiempo volvió Antonio. Antonio Aguali, estamos hablando, ¿no? Juan Pablo Vie, al piso Vie, otra fase más para Lontenis. El intento con Carlos Cáceres. Aquí viene otra vez Vie. Cortito avanza Lontenis. Rodríguez Prado, Fernández, el hombre de la barba. Ahí está Fernández. Abre el juego, Drop Dements. Drop Dements, afuera. Pero lo intentó. Y estuvo cerca. Inmenso. Saca el gatillo y apunta, ¿eh? Y cuando tiene el tiempo, cuando tiene su oportunidad, y lo hace. Es un jugador que se tiene mucha confianza. Y vaya, si no se va a tener confianza este jugador, ¿eh? Mirá que jala el gatillo y le da, ¿eh? No tiene problemas. Juega rápidamente Barrera Oro con Aguali. Barrera Oro, gran jugada preparada entre los dos, ¿eh? Mirá todo lo que avanzó Universitario. Espinosa que está en la cancha ya. Aguali, Rojas, con el pie, el pibito Rojas. A ver, buscando el fondo de la cancha, las espaldas de Andrés Chabán. Le pica las pelotas para adentro. Nicolás Chipulí. Menz, otra vez, buscará el kick. La deja en el medio. Y atención, agarrate que se viene une ahora, ¿eh? Con pintado, con Barrera Oro, con Rojas, con Juan Rodríguez. Le pega, sin embargo, Lucas la deja dentro de la cancha, muchachos. Ahí está Rodríguez Prado. Chabán Andrés. El disparo de Andrés. Le pegó largo. Juan Rodríguez bien parado. Otra vez Barrera Oro. Otra vez con el pie. Otra vez. La va a buscar. A ver, bomba a cargar. La busca Barrera Oro. Nieva que embolsa. Nieva que contuvo muy bien. Y habilita Mentes. Y otro kick. A ver, a las espaldas de Nico Centurión. Pica, 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 pica. Y no tenés las piernas del primer tiempo ya, ¿eh? Rojas con Chipuli. Amaga, Javier Rojas. El pie del pibito Rojas. Y le agarraste Jerizo. Y le agarras Carlos Cáceres. Y agarrate, gato. Y agarrate que va a Lonteni. Choca con todo Carlos Cáceres. El tacle de Llaniero. Impresionante lo que marca Universitario. Llegaba Gasparré. Se defiende la U. Se pone lindo el partido. No le vas a pegar el drop, Fernández, ¿no? No, no, no. Mirá que amagaba y se perfilaba, ¿eh? El Barba. Vamos a ver. Dino. Volvió Dino. Carlos. Ahí está Carlos Cáceres. Rodríguez Prado. Detiene las acciones el árbitro. Yo lo vi a Álvaro Fernández que se re la mía. Esta es mía, dice Fernández. Se perfilaba ya, pero no. Bueno. Ahora se viene, ¿eh? Ahora. Mirá. Ahora. Tiró el amag, te digo, ¿eh? Ahora se pone lindo el partido. Nace el aliento de ambas tribunas. 23 para Universitario, 22 para Tucumán, la un tenis. Un partido con mucho ritmo, ¿eh? Quizás por momentos imprecisos ahora en el segundo tiempo, pero... Entretenido. Mucho ritmo entretenido, ¿eh? Ay, Chatito Pinto. Mirá, faltó tu micrófono más este partidazo, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cuánto nos iba a ayudar este micrófono, en este momento del partido, Félix? Presiona Tucumán, la un tenis. Presionan a Mariano Torres. La presión que no decae, Luca Barrera Oro. ¿Cómo presiona la un tenis ahora, eh? Sí, sí, sí. Están ahí, están ahí. Son perros de presa, están ahí. En el primer tiempo presionaba a Uny y ahora... Mariano Torres. Barrera Oro. La deja dentro de la cancha. Mirá. Y se viene con todo. Andrés Chabán. Corre y busca en diagonal. Chabán, Zafodi, un tacle. Los dan vuelta allí al hombre que estaba en esa ubicación, a Fernández. Vamos a ver. Ahí está Proto. Avanza Nicolás Proto. Se planta universitario. Quieren pescarla. Facundo Rodríguez Prado. Carloncho Cáceres. Cáceres que va. Avanza Lontenis. Abrirá Rodríguez Prado. Menz. Amaga y va para adelante. No la suelta. Otro amague más. Busca su lugar. Quiere romper por el medio. Defiende Uny. Penal. Penal para Uny. Tanto defendió que logró esto. Bueno, ahora respondió universitario en defensa. Cómo se están defendiendo ambos equipos. Qué ritmo le están poniendo. Parecía que Menz ensayaba este drop. Pero con mucha presión se guardó la pelota. Ahí lo vemos en la primera línea espinosa que la había robado, la había pescado. Pero hubo un jugador del Tucumán Lontenis que se tiró por arriba de la formación. Penal. Y la patada de Rojas para decir, bueno, vamos a jugar lejos nuevamente. Y le quedan 10 minutos al partido, Esteban. 10 más descuento. Y va a tener un lineado universitario pasando en línea de 10 metros del campo del Tucumán Lontenis. Se está moviendo el banco de suplentes universitario. Ahí se está moviendo un hombre de universitario. Lucas Andole. Se llama el hombre que en cualquier momento va a ingresar. Andole. Sí, exactamente. Y te diría que puede ser por Ledesma. Bueno. Segunda línea, ¿no? Exactamente. Este se llama Lucas Andole, el que viene aquí. Ahí va. Bueno, buscando el cambio, la autorización en la mesa. Número 5. 25. 25. Andole, entonces. ¿Se vale Ledesma? A ver. No, Gasparré. Gasparré. Bueno, Gonzalo. Lo que ha tacleado este muchacho, ¿eh? Muchísimo. Después me contás la ubicación en el scrum. ¿Cómo van a quedar? Iba a quedar de wing forward. ¿Va de wing forward Andole? Sí. Bueno. La saca Rodríguez Prado, Federico Mendes. El kick. Bien alto, bien. La bomba a cargar, vamos a ver. El que llega es Daniel Ledesma. Logró cachetear y la pelota hacia atrás. Un pique. Vamos a ver. Rodríguez Prado, otra vez Mendes. Con poca gente. La un tenis por su zona de tres cuartos. Ahí está Rojas. Bien paradito. Javier Rojas. No pudo superar las espaldas de Chabán. Andrés que le pega. Va a picar. Lo va a encontrar bien ubicado a Lucas Barrera Oro. Vamos a ver, Lucas, cómo pone esa pelota. Y la deja adentro nomás. Están cansados los muchachos, ¿eh? Chipuli. Mendes. Otro kick de Mendes. Tiene mucha gente en offside, long tenis. Corre Chipuli. Ahí está Bandole. La pelota salió despedida. Se viene Santiago Chabán. No pudo tomar la pelota, ¿eh? Le había favorecido el pick al jugador del Tucumán, long tenis. Vos sabés que me parece que este partido, Félix, lo va a ganar el que cometa menos errores en este momento del partido, ¿no? Porque ya no están jugando con la mano. Ya están utilizando demasiado el pie. Y están viendo quién se equivoca menos. El que se equivoque menos es el que va a sacar rédito en este partido, ¿eh? Vamos, chico, vamos. Pasó Antonio Aguali en la posición de ocho. Andoles de segunda línea. Junto con Ledesma. Bueno. ¿Qué pasa con este scrown? A ver qué pasa con este scrown. Treinta y tres minutos. Va a arrojar Diego Ternavacio. El partido está ahí. Una luz de diferencia para Universitario. Empuja long tenis. Gira la formación. Giró la formación. Arrojará long tenis ahora. Y tendrá el scrown en ofensiva. A ver si aprovecha este scrown long tenis, ¿eh? Va a buscar la infracción seguramente. Cuidado el drop de Mentz. Como pinta. Qué importante para long tenis el trabajo de tejerizo el pilar izquierdo, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Bueno, el free kick. Atención, se desprende Dino Cáceres. Avanza Tucumán long tenis. Lo frena Barrera Oro. Pasan los forwards de los Benjamines. La tiene Rodríguez Prado. Choca Álvaro Fernández. Lo quieren dar vuelta. El apoyo de Juan Pablo Víguez. Se viene long tenis. Cuidado el drop de Mentz. Cuidado el drop de Mentz. El drop de Mentz. El drop de Mentz. No, pero tenía ventaja, ¿eh? Vuelve al penal. Desvió Drenz. Con mucha gente encima, ¿no? Y le pegó con la zurda. Con el pie menos hábil. Y ahora palos. Y a pasar al frente. Porque de ahí no falla, ¿eh? Palos y al frente. Bueno. Y le van a quedar seis minutos. Más el descuento a este partido. Palos. Palos. Y no tenga dudas. Bueno. ¿Qué momento, eh? Lo veo más entero a long tenis acá sobre el final del partido, ¿eh? Palos. Bueno. Qué penal importante para Mentz. Ha marcado todas de acá, ¿eh? Y es un perfil que le favorece a él. 35 minutos. Momento determinante en el partido. Quiere pasar al frente Tucumán la un tenis. Después de haber estado abajo en el marcador durante casi todo el partido. Y es la primera vez que puede pasar al frente en el marcador. Cuando faltan cinco minutos. A ver, Federico Mentz. Buscando pasar al frente. Mentz que le pega. Es buena. 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 Federico Mentz pone el partido. 25 para long tenis. 23 para Universitario. Y ahora, ¿cómo va a reaccionar Universitario? Vamos a ver cómo reacciona. Porque primera vez se encuentra en desventaja en el marcador. La importancia de esta salida de 20 al cancha. Entramos en la recta final de este partido, Félix. Vamos a ver qué pasa. Penal. Penal para Uni. Obstrucción de un jugador del Tucumán de long tenis. Mirá lo que le duró la alegría, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Un penal de Uni y pasa al frente Universitario otra vez. Obstrucción de un jugador del Tucumán de long tenis. Creo que era Proto, si no me equivoco. No duró nada, Gato. Le cortó la carrera a un jugador de Universitario, si no me equivoco, era Centurión. Que era quien iba a buscarle arriba a esa pelota. Y va a haber un cambio en Uni, ¿eh? Se va a Figueroa, entra Carlos Ani en Universitario, Félix. Bueno. Ahí está la obstrucción, mirá. Para pasar al frente otra vez el pibe Rojas. Javier que le pega, Rojas. Es buena, sí, es buena, es buena. Uni vuelve a ganar. Universitario 26, la un tenis 25. Y así vamos a estar, Esteban, ¿eh? Por Dios, 37 minutos. El que se equivoca, pierde. ¿Y qué te dije recién? Me parece que este partido lo va a ganar quien menos se equivoque en este momento tan importante del encuentro, ¿eh? Porque entramos en los últimos tres del partido y ahora te quiero ver, ¿eh? Ahora te quiero ver. Bueno. Tanto trabajo le costó a la un tenis dar vuelta al marcador. Qué linda salida, ¿eh? Para en la salida de Universitario cometer esa infracción y estar otra vez abajo. Pero bueno, son las cosas del rugby. Barrera Oro. El kick de Barrera Oro al medio de la cancha. Chipuli se la tiene que jugar la un tenis. Vamos a ver. Chabán. Nieva. Corre Nieva. Torres que va al piso. El tackle que no prospera. El sombrerito de Santiago Chabán. Y viene la un tenis con el pie Santiago. ¿Hay falta? No. Que el line va a tenerlo un tenis, Félix, ¿eh? Mirá cuando uno se anima a jugar. Se la tenía que jugar, lo un tenis. Es cuando uno se anima a jugar, cuando tiene espacio. Lo hizo bien. Una destreza importante de Chabán con ese sombrero. Ganó esa pelota. Y a dónde pone el juego. Porque Rodríguez saca la pelota y va a tener un line-out. Mamita querida. Tiempo de juego, 38 minutos. Juego detenido ahora. Qué partido, ¿eh? Cerrado por donde lo mires. Parejo. Y era lo que decíamos al principio. Este partido se va a definir sobre el final. Teniendo en cuenta lo parejo de los equipos. Más allá de la diferencia que había sacado el equipo de universitario en la primera parte de 20 a 9. Al ser tan parejos, Lontenis reaccionó bien en el segundo tiempo. Y se puso ahora 26 a 25 abajo. Te dejo este line-out para vos. Bueno, arroja Proto. La perdieron increíblemente. Se viene Carlos Cáceres que la recupera para Lontenis. Muy cerquita de Lingón Lontenis. Abre para Menz. Se viene con todo el Dani Ledesma. Ledesma, Ledesma. Trae, 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 trae. Trae de Ledesma. Trae de Lontenis. Qué trae. Qué momento. En qué momento llegó la conquista. Por Dios. Vos sabés que veo la protesta de Barrera Oro. A ver si llegó al trae Ledesma. Daniel Ledesma lo hizo. Debajo de los palos. ¿Te querés sacar la duda? Pero salió sucia la jugada del line-out. Primero la perdía, después la recupera. Carlos Cáceres. Ahí la toma. Fijate vos. A ver. La toma Ledesma. Súpera el trae. Va hacia adelante. No llega ahí. No, sí. Si me parece que es trae. ¿Llegó el trae? Creo que con el impulso de Barrera Oro. Ahí te vas a sacar la duda. Ahí está. No fue trae. Ay, ay, ay. Una jugada más y nos confundimos todos. ¿Ves el video, Ref? Qué importante el TMO. 32 para Lontenis. 26 para Uni. Sacando la ventaja que quería sacar Tucumán Lontenis. Qué ventaja de Lontenis, eh. Y estamos en la hora. Sacando cuatro puntos de ventaja Lontenis. Tenía cinco, se va nueve ahora. Con la victoria. Claro está, Esteban. Qué diferencia, eh. Proto. Penal para Universitario. Y se la tiene que jugar Uni, eh. Tiene que buscar. Tiene que buscar un gente en line, sí. Me imagino. No le alcanza con el penal, Esteban. 32 a 26. 32 a 26. Van a los palos. Le avisaron que estamos en tiempo complejo ya. Tiempo detenido. Entró Benjamín Sánchez, eh. En lugar. En reemplazo de Andrés Chabán. Bueno. Yo creo que la van a jugar en line. 41 minutos, vamos a ver. Porque no van a patear los palos por el... Para achicar la diferencia. Si el punto bonus ya lo tienen por la diferencia de menos siete. 32 a 26. ¿Eh? Hay gente acalambrada en Tucumán Lontenis después de un esfuerzo titánico. En este partido donde los muchachos se destaparon al final. Llegaron los tries de Lontenis. Tiempo detenido. Nosotros tenemos corrido. 41 minutos. ¿Van con los forwards? No, van a line. Van a line. Van a line. Bueno. Qué line que se viene, eh. Qué lineado, eh. Vamos a ver. Universitario querrá llegar con los forwards. Le alcanza a Uní. Ingresó con un try convertido. Ingresó Santiago Mora acá, eh. Se retiró Torres. Vamos a ver. Carlitos Zani que arroja. Arriba se levantaba a Wally de Chazal. Ya trabó la jugada la gente de Tucumán Lontenis. Intenta llegar Universitario. Ledesma. Se desprende Joaquín Ledesma. Espinosa. Va a la primera línea. Avanza Universitario. Solamente le sirve el try convertido para volver a ganar. Carlos Zani. Descabeza. Se manda el hooker. Qué final tenemos, Félix. Qué final aquí en el parque 9 de julio, señores. Se planta en la defensa Tucumán Lontenis. Ya la trabó Carlos Cáceres. Ya tiene ventaja. La sacó. Barrera Oro. Venía pintado. La perdió. La recupera Tucumán Lontenis ahora. Que acaricia la victoria, Esteban. Para sacar más ventaja en la punta. Federico Menz. Le pegó Federico. Y habrá line-out en la mitad de la cancha. No pudo Universitario. Buena defensa de Lontenis en el centro de la cancha. Un intento del equipo de Universitario en ese sector. Pero la solidez en la defensa es clave en el centro de la cancha. ¿Gusto? ¿Tenés la figura, Esteban, o no? Y el autor de casi todos los puntos, Federico Menz. Menz. ¿Tenés alguna duda? No, no. Hoy no. Fue el autor de cuántos puntos, Félix. De los 32, ha marcado solamente... Y calculó de 20. 22. 22 puntos, sí. 22 puntos. Carlitos Zanik que va a arrojarse. Termina el partido aquí en el parque. Nicolás Centurión fue parcial, fue torcida. Esa pelota... Ahí le pregunta si querés arrojar, si querés Scrawn. Vamos a ver. Scrawn. Preguntale al capitán, le dijo Rodríguez Prado. ¿Está bien? ¿Tenés alguna duda que va a haber Scrawn? Bueno, ya estamos en tiempo, Félix. Yo tengo 43, casi 44. Sí, no ha sonado todavía la bocina. Qué diferencia está sacando el Tucumán, Lontenis. Más puntero que nunca, ¿eh? En el final, ¿cómo le costó? ¿Cómo le costó? No fue quizás el mejor partido de Lontenis, pero... Suena la bocina, va a ganar Lontenis. Rodríguez Prado. Se desprende Dino Cáceres, va a ganar Tucumán Lontenis aquí en el parque. Más puntero que nunca, camino al campeonato Tucumán Lontenis. Ganó, 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 ganó Lontenis. Ganó Lontenis en un partidazo en el final. La victoria de los Benjamines, 32 a 26. Camino al título Tucumán Lontenis, sacando 9 puntos de ventaja. Buena, buena victoria de Lontenis, porque supo dar vuelta al marcador en el segundo tiempo. Reaccionó en el momento justo el conjunto Benjamín, porque se encontró con una desventaja importante en la primera parte. Y en el segundo tiempo fue firme, sólido, aprovechando sus oportunidades, encontrándose con un jugador como Federico Menz, el certero pateador, el goleador que tiene este torneo anual, que empezó a sumar, empezó a descontar, lo puso su equipo arriba en el marcador y ganó con justicia. Por el buen trabajo en el segundo tiempo, 32 a 26. Bueno, qué partido, nos tomamos un respiro y Esteban Maldés estará conversando con la figura del partido, del encuentro de Man of the Match. Y estaremos también con algunos resultados, sorpresa en la tarde del domingo, enseguida, aquí en la emisión de Rack Bien Vivo, en la pantalla de Canal 8 de Tucumán. Pausa y seguimos, gracias. Gran producción entonces de Tucumán Long Tenis, sin ser su mejor tarde, logró doblegar a este universitario que le puso toda la garra, toda la actitud al partido. Pero estamos con la figura, estamos con Esteban Maldés, dale Gato. Bueno, gracias Félix. Y bueno, el goleador del partido, autor de 22 puntos para esta victoria del Tucumán Long Tenis, por 32 a 26. Federico, qué triunfo más puntero que nunca el Tucumán Long Tenis. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, ha sido durísimo, nosotros lo tomó como una final, como lo venimos tomando todos los fines de semana. Y bueno, sobre el final lo pudimos dar vuelta, así que nada, muy contento. Un triunfo específicamente por el trabajo en el segundo tiempo, porque supieron remontar una diferencia importante que le había sacado universitario. Sí, por ahí el primer tiempo estuve un poco desconcentrado, en defensa sobre todo. En la reposición. Sabemos que ellos tienen un juego muy dinámico, y bueno, nos costó un poco, pero bueno, por suerte en el segundo tiempo lo pudimos acomodar y bueno, lo dimos vuelta al final. ¿Qué es lo que destacás de este partido? Y sobre todo del éxito de tu equipo. Creo que la actitud con la que entramos en el segundo tiempo, creo que siempre tuvimos la cabeza a ganar el partido. Pase lo que pase, dejando todo, así que nada, muy contento por eso. Bueno, tu presidente, Andrés Chabán, te va a hacer entrega del premio por haber sido el mejor jugador del partido, el autor de 22 de los 32 puntos de este encuentro. Y bueno, lo más importante ahora, tratar de mantenerse lo más arriba posible, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Y nada, ahora durante la semana trata de seguir mejorando para la semana que viene hacer un buen partido contra el TARCO. Bueno, muchas gracias y te felicito. No, de nada. Bueno, Federico Menz, la figura del partido de este triunfo del Tucumán Long Tenis que como decíamos, Félix, sacó una buena diferencia en la tabla de posiciones. Sacó 8. Hay que sacar, sacó 8 puntos. Porque uno y suma uno, Esteban, perdió por menos de 7. Exactamente, hay que ver cómo salió el Tucumán Rack y también a ver cuántos puntos suma también. Pero bueno, ha ganado Long Tenis, vamos a ver qué te parecen las placas, a ver cómo continúa esto el próximo fin de semana en este torneo tan parejo y tan apasionante. Bueno, gracias, Esteban. Ahí estamos ya con los partidos para el próximo fin de semana. Los TARCO frente a Tucumán Long Tenis. El clásico, uno de los clásicos que tiene el rugby de Tucumán. Unides Salta frente al INSE. Gimnasia y Tiro de Salta va a jugar con el Jockey Club de Salta en otro de los clásicos de la provincia vecina. Jockey Club de Tucumán ante Cardenales. Universitario de Tucumán va a recibir en Ojo de Agua a Guirapuca y Tucumán Rugby hará las veces de local frente a Natación y Gimnasia. Se destaca, claro, está los TARCO con Long Tenis. El partido central de una fecha que nos dejó, por ejemplo, el triunfo de Tucumán Rugby que se recuperó luego de tres caídas de manera consecutiva. Volvió a ganar el verde y negro. Superó como visitante al INSE por 29 a 19. Hubo victoria en Salta de Gimnasia y Tiro sobre los TARCOs. Trastabilló el equipo rojo luego de una gran remontada en los últimos partidos. Victoria de Gimnasia y Tiro entonces 22 a 14. Triunfo, lo dicho, de Natación sobre Cardenales 27 a 25. El Jockey de Salta perdió con UNI de Salta 38 a 37. Y el partido postergado entre Jockey de Tucumán con Guirapuca. Entonces, en la tarde de hoy, ganó Long Tenis, ganó Tucumán Rugby y ganó Gimnasia y Tiro en lo que fue una fecha dispar con los resultados, Esteban. Bueno, bien lo dijiste vos. Una fecha difícil, complicada por los resultados. Como dijimos al principio, esto te marca lo parejo, ¿no?, de este torneo. Porque ha perdido Cardenales, ha ganado Natación y Gimnasia. Gimnasia y Tiro que también ha sumado puntos importantes para salir de una posición complicada. Le ha ganado un TARCOs que venía muy bien anímicamente. Así que, bueno, buen torneo, ¿eh? Buen torneo, parejo. Acá cualquiera le gana a cualquiera. Así que las sorpresas están a la orden del día. Bueno, nos vamos despidiendo, Félix. Estamos en el cierre ya de nuestra transmisión. El agradecimiento a Tomás Gray por la revista, Tercer Tiempo NOA. Y vamos a estar seguramente con las mejores jugadas y una previa espectacular esperando por un fin de semana a puro rugby donde vamos a recuperar el horario habitual de los sábados. Vamos a volver a los sábados con partidos importantes. Juega Tucumán Long Tenis, el puntero con los TARCOs. Es un clásico del rugby de nuestra provincia. Así que quizás durante la semana sabremos a dónde estaríamos. El agradecimiento a todos los muchachos del equipo técnico de Canal 8, Alejandro Contreras y a su gente. Hemos presentado un gran encuentro aquí en el parque donde ha ganado el puntero. Tucumán Long Tenis sobre Universitario. Nos vamos con las mejores secuencias de esta linda tarde de rugby. Chau, Esteban. Hasta el sábado. Hasta el próximo sábado. Buena semana, gente. Muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.